La Escuela de Economía y Sectores Estratégicos del IAE desarrolla entre sus programas la maestría en administración tributaria, formando profesionales en el campo de la tributación. Entre los eventos académicos para su alumnado, la escuela desarrolla por algunos años el Seminario Internacional de Tributación, cuyos ejes temáticos para este año son los nuevos desafíos para la administración tributaria, por lo que ha organizado el evento intitulado Seminario Internacional Alternativas de la Tributación Periodo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. El mismo que se desarrollará los días martes veintiuno y miércoles veintidós de noviembre de dos mil veintitrés de diecisiete horas a veinte horas. Muy bien, entonces, eh, antes de empezar, quisiera agradecer a todo, al IAE, a todas las autoridades, al rector, y a los decanos, y a todos los docentes, a los que están participando en este seminario, por su presencia, y, y bueno, eh, se empezaría, pues, con la primera ponencia del doctor Ubaldo González de Frutos, eh, especialista, fiscal líder, responsable de la cartera de finanzas públicas del BID en Ecuador, y a nivel regional de la fiscalidad de la economía digital, transparencia, y fiscalidad internacional, y transformación digital de la, de las administraciones tributarias. Español de nacimiento, doctor en derecho por la universidad complutense, además de licenciado en filología hispánica. Funcionario del consejo superior de inspectores de hacienda, antes de ingresar en el BID, trabajó en el centro de política y administración tributaria de la OSD en París, y previamente en varias posiciones en la agencia tributaria, en la embajada de España, en Washington, D.C. Entonces damos un un cordial bienvenido al doctor Ubaldo González de Frutos, yo le cedo la palabra, le recuerdo que tiene tiempo hasta las cinco y cuarenta PM, y después haremos un pequeño resumen y preguntas para que vienen al caso. Muchas gracias, cedo, la palabra al doctor Ubaldo. Bueno, muchas gracias y antes que nada decirles que es un placer estar con ustedes y agradecer a Tatiana y a la Universidad de Postgrado del Ecuador la oportunidad que me brindan. Vamos a compartir estos 30 minutos de conversación para hablar de cuán integrado está Ecuador en la cooperación fiscal internacional, para eso me van a permitir compartir una presentación que he preparado, espero que les resulte amena. Verán, la cooperación puede ser bilateral o multilateral, la cooperación tributaria nace de los convenios de doble imposición. Como sabemos, un convenio de doble imposición es un pacto entre dos estados para resolver la doble tributación mediante la eliminación de la misma en uno de los dos estados. ¿Por qué los estados quieren cooperar? Bueno, porque surgen dudas en cuanto al régimen aplicable, en cuanto a los hechos, en cuanto a los derechos de los contribuyentes a acogerse al convenio y por todas estas razones los convenios tienen un artículo que es el número 26 en el modelo de convenio que permite a los dos países que tienen este tratado internacional intercambiar información. existen dos modelos, esto también es bien conocido, creo yo, el modelo de Naciones Unidas y el modelo de la OCDE y los convenios, los modelos se separan o se difieren entre sí en que el modelo de Naciones Unidas apoya a la tributación en origen. Existen dos criterios, la tributación en origen y la tributación en residencia. El convenio de la OCDE que tienen en el lado derecho de la pantalla apoya a la tributación en residencia y tiene como costumbre o como principio asignar rentas a los países de las matrices. Para los países en desarrollo por consiguiente es más interesante el convenio de Naciones Unidas porque da mayor capacidad de imposición a los países de la fuente. En este caso pues sería el Ecuador. Entonces Ecuador cuando firma sus convenios debería seguir el modelo de Naciones Unidas pero según el país con el que firme pues probablemente el otro país le va a decir no apoyémonos en el modelo de la OCDE. Ningún convenio queridos alumnos o queridos participantes ningún convenio es puro de un lado u otro todos tienen un poquito de negociación y al final se elige el que tiene mayor poder de negociación que suelen ser los países desarrollados por tanto normalmente prevalece el de la OCDE. Pero efectos de cooperación entre los dos países la regla es la misma. Artículo 26 los dos países intercambian información y asistencia. Vale este modelo se quedó un poquito anticuado cuando surgió la cooperación multilateral. La cooperación multilateral surge a través de un instrumento en derecho internacional público a las normas las llamamos instrumentos. Este instrumento o convenio convenio multilateral tiene la ventaja de que es una sola norma para todos los estados. Esto obviamente supera en amplitud a los convenios bilaterales que vimos en la transparencia anterior y permite una cooperación mucho más amplia a nivel internacional. Esta cooperación, esta convención, nació como un acuerdo entre los países de la OCDE y el Consejo de Europa en 1988. No tuvo un gran desarrollo porque era así regional, limitada a estos países, pero en 2010 la OCDE decidió ampliarla a todos los países del mundo y además ampliar mucho más su ámbito de intercambio. Esta es la ventaja que tiene la convención multilateral. En la parte derecha de la imagen ven que el beneficio es primero que es multilateral, con lo cual todos los países simplemente se adhieren a un texto que ya existe, que tiene un amplio ámbito de aplicación, un wide scope, es mucho más amplio que el artículo 26 de los convenios. Es uniforme porque le vale a todos los países igual, pero a la vez es flexible porque permite hacer reservas o excepciones a algunos artículos. Es un mecanismo muy potente y Ecuador es miembro. Tiene este, el proceso es un poco complicado, por eso he puesto ahí esta fotografía del libro que ayuda a ser miembro, pero Ecuador superó esto. Esto, creí que lo tenía por aquí, lo superó todo este proceso en 2018. Ecuador fue en su día el país número 140 de esta convención y actualmente creo que hay 160 países. ¿Esto qué quiere decir, queridos amigos? Pues quiere decir que Ecuador, por estar en este instrumento, por ser parte de esta convención, puede pedir información a más de 140 países o jurisdicciones y esto realmente es una herramienta muy poderosa para luchar contra el fraude. En la pantalla ven los, para qué sirve la convención, sirve para el intercambio, tres cosas. El intercambio de información tributaria, la asistencia en el cobro de las deudas tributarias o la notificación de documentos, el que se llama servicio de documentos. El intercambio de información es la parte troncal, la parte más fuerte y ahí ven que hay cinco modalidades de intercambio de información. El que es previa petición de parte, donde un país le pregunta a otro datos o información sobre un contribuyente, siempre que esa información sea relevante. Hay otro que es automático, este se refiere a intercambio de cuentas financieras especialmente y permite que los ciudadanos que tienen cuentas en otros países paguen impuestos allí donde residan mediante este mecanismo mundial de intercambio de información. Otro tipo de intercambio es espontáneo, donde un funcionario de cualquier país, digamos por ejemplo de México, ve una información que es relevante sobre un residente en Ecuador, sea persona física o sea una empresa, y le pasa a la administración la noticia aparecida en la prensa o la información que le han revelado con su soporte correspondiente y lo hace de modo espontáneo, sin petición. Hay otras dos formas de intercambio de información, que son las auditorías fiscales simultáneas, muy poco practicadas porque son difíciles, pero aquí habría auditores de dos países o de más países que están mirando los negocios de una empresa conjuntamente desde varios puntos geográficos. Como digo, se aplica un poco y las auditorías fiscales en el extranjero, que consiste en que un funcionario del Ecuador, por ejemplo, puede ir y desplazarse a otro país, digamos a Perú, a tomar declaración o a hacer investigaciones sobre un contribuyente que está de forma permanente o transitoria en Perú o sobre bienes que sean relevantes para la investigación. Vamos que toda la fiscalidad de no residentes tiene estas cuestiones internacionales. Esto se hace poco también, las auditorías fiscales en el extranjero son raras. Existe la asistencia en el cobro para la recuperación de deudas ya determinadas o para hacer anotaciones preventivas de embargo y la notificación de documentos cuando sea preceptivo para la validez del acto administrativo. Vamos pasando un poquito. Estas son las disposiciones generales de la convención. Habla de qué impuestos están abarcados. Dice que la información a intercambiar tiene que ser relevante para una investigación. Está prohibido lo que llaman las fishing expeditions, que les hemos traducido aquí como investigaciones de pesca, en la cual una administración pregunta así como preguntas genéricas para ver si captura, por eso le dicen de pesca, para ver si captura algún contribuyente en el extranjero. Y hay una serie de excepciones fundadas en la privacidad, en el orden público, etc. Déjenme que avance un poco. Esta es la noticia de que Ecuador se unió a la convención multilateral en el año 18. Esto es muy valioso y muy apreciado. Los colegas del SREIDO confirman. Hay otro foro, del cual Ecuador también es parte, que es el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información. Este foro sirve como un punto de discusión para que los países tengan transparencia tributaria. Les explico de dónde viene esto. Hubo un momento en que las relaciones fiscales internacionales estaban muy marcadas, muy condicionadas por el secreto, el secreto bancario y el secreto tributario. Y eso permitía que hubiera mucho fraude a nivel internacional, porque era muy fácil para los contribuyentes abrir una cuenta en un paraíso fiscal dotado del secreto bancario. En Europa el caso típico, no voy a decir en América Latina, para no herir susceptibilidades, pero en Europa el caso típico era Suiza, donde las personas que tenían plata, depósitos, ponían allí su dinero y con eso quedaba resguardado del fisco. Esto se percibió como una amenaza, no solo para el cumplimiento tributario, sino incluso para el sistema financiero internacional. Y se creó este foro que regula las obligaciones internacionales de transparencia e intercambio de información. Tiene 163 miembros, lo que le convierte después de Naciones Unidas en una de las organizaciones más grandes del mundo. Solo hay de hecho 30 países de Naciones Unidas que no estén en este foro. Y lo que tienen en la pantalla es la fotografía del plenario de diciembre del año pasado en Sevilla. Una de esas cabezas que se ve ahí es mía, pero es como difícil de ubicar. Pero tienen ahí la idea de que este foro es realmente mundial. Y también nos cabe, aquí tienen todos los países que forman parte. Y nos cabe también en Ecuador el orgullo de ser miembros desde el año 17. Este foro es el país número 140. Y esto le permite ser parte de la convención multilateral que mencioné antes. Y además no estar incluido en las listas negras de lo que se llama jurisdicciones no cooperantes. Que son las que en lenguaje corriente se conoce como paraísos fiscales. En lenguaje técnico hablamos de jurisdicciones no cooperantes. Y de esas 30 que no están en la lista de miembros del foro, estas son las que nos preocuparían. Bien, vamos pasando. Es un poco, aquí les explicaba que el foro global es bastante complejo. Tiene un formato en plenario, tiene un grupo directivo y luego hay grupos que revisan los cumplimientos de los estándares. En el foro global todos son países con igual derecho. En inglés le dicen on an equal footing. Y la forma de, no hay ninguno que sea más valioso que otro o mejor si quieren. Entonces la forma de verificar que se cumple con los estándares es lo que se llama peer review. Que en español le decimos revisión entre pares. Lo último que ha hecho este foro global es un mecanismo para el intercambio automático de información financiera. Por el cual podemos saber todas las cuentas que tienen los ecuatorianos en el exterior. Podemos, recibimos automáticamente la información. Y el año pasado se estrenó este marco de referencia de los criptoactivos. Los criptoactivos son un elemento nuevo, muy difíciles de garantizar el cumplimiento, porque los criptoactivos no residen en un país específico, sino en el ciberespacio. Y esto plantea un desafío muy grande desde el punto de vista del cumplimiento tributario, porque no hay una forma tradicional de reporte. No hay una autoridad tributaria que tengas supervisión sobre los criptoactivos. Por esto se ha creado un marco de reportaje nuevo y lo tienen ahí. No está todavía implementado, pero lógicamente en el año 26 que entrará en vigor, pues en Ecuador lo tendremos también. Voy a ir avanzando porque tampoco quiero cansarles mucho, pero el siguiente bloque de instituciones que podríamos comentar son las organizaciones regionales de fiscalidad. Existen nueve en el mundo que se agrupan en una red, que se llama Network of Tax Organizations, y en América Latina es muy importante la cuarta en esa tabla, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, del cual no solo Ecuador es parte, sino que el mes pasado albergó la conferencia técnica de esta organización con más de 200 participantes en el Hotel Go de Quito. Fue un éxito muy grande. Otras organizaciones regionales destacadas son la Unión Europea. La Unión Europea, miren, para que se hagan una idea de por dónde va esto, hay una directiva que los europeos cooperaban, cooperábamos del año 77. En el año 11 se reformó, y desde entonces se reforma todos los años. En el año 14 con los CRS, los Common Reporting Standards. En el año 15 con el intercambio de rulings o consultas tributarias. En el 16 con el informe país por país. Gracias. El intercambio del beneficiario efectivo. Todo esto daría, cada concepto de estos daría para una media hora de conferencia como esta, pero solo quería que vieran aquí que el intercambio de información tributaria tiene diversas modalidades y ha acelerado muchísimo en los últimos años. Existe este grupo ETACA, que es un enfoque novedoso y experimental para cooperación reforzada en Europa en análisis de precios de transferencia. Y para terminar, existe esta cooperación regional, que es un subgrupo de Punta del Este del Foro Global, donde hay 16 países latinoamericanos, 15 miembros, más Bolivia como observador. De nuevo, a Ecuador, pues le cabe la honra de ser miembro de este grupo. Voy a dejarlo aquí porque son ya temas bastante más complejos y ahora si quieren les puedo, en el turno de preguntas, les puedo hablar algo de estos temas de JITSIC o de cooperación reforzada, pero quisiera terminar diciendo, bueno, como extranjero y profesional tributario, pues tengo una cierta capacidad para evaluar lo que son los regímenes de cooperación entre administraciones y creo que Ecuador está muy bien en el último lustro, o sea, en los últimos siete años, desde que ingresó en el foro global, realmente ha entrado en la transparencia a nivel internacional, si quieren, por la puerta grande. El Servicio de Rentas Internas es una organización moderna y eficiente que lleva muy a gala su desempeño y su capacidad de actuación y desde el Banco Interamericano, donde yo trabajo, les apoyamos para hacer todo esto mucho mejor, con medios digitales, con inteligencia de negocio y para poder aprovechar estos mecanismos de cooperación internacional. Entonces, con esto, estimado Daniele, le devuelvo la palabra y quedo atento a las preguntas. Sí, muchas gracias a usted. Agradecemos entonces al doctor Ubaldo González por su exposición titulada La Cooperación Internacional y la Administración Tributaria. Cabe señalar cómo esta presentación ha podido contestar la pregunta sobre cómo está integrado Ecuador en el sistema fiscal internacional. En particular, cabe señalar cómo en el último periodo, en particular a partir del año 2017, Ecuador ha podido ingresar de forma principal en la cooperación internacional, mediante el foro internacional y mediante la cooperación multilateral en el año 2018, lo cual permite justamente una mayor transparencia, flexibilidad y ello permite compartir de mejor manera información tributaria a nivel internacional. Agradecemos al doctor Ubaldo y pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas. Vamos con la primera. Dice, en la actualidad, ¿con qué países del Ecuador tiene convenios con doble imposición? Vale, ¿Ecuador tiene convenios de doble imposición? A ver, no recuerdo exactamente los países. Tiene unos ocho o diez. Seguro que hay alguno de los alumnos que me va a corregir, aunque quizás lo esté mirando en internet. No tiene muchos convenios, vale. Yo pienso... A ver, los convenios son interesantes porque facilitan la inversión extranjera. Entonces, le dan al país como una especie de timbre de prestigio internacional. Pero los convenios limitan la capacidad de imposición de los países. Entonces, cada vez que firmas un convenio, renuncias a un poquito de recaudación. Así es que la pregunta de cuántos convenios debería tener el Ecuador tiene una respuesta bien difícil. Porque si tuviera 40 o 50, estaría como una economía emergente, al estilo de China, Brasil, Argentina, que son países que tienen entre 40 y 50. Si tuviera, si fuera una economía muy desarrollada, como las europeas, en España hay 110 convenios, en Holanda, que es el campeón, hay unos 140. Pero todo eso es recaudación a la que uno renuncia. Entonces, es un ejercicio de difícil balance ver cuántos debería tener. Muchísimas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta, por favor. Dice, la convención multilateral que en el 2018 se adhiere a Ecuador en específico, ¿qué ventajas puede generar al país de Ecuador? Pues miren, la principal ventaja es que podemos intercambiar información con 140 países, aunque solo tengamos convenios de doble imposición con 8. Entonces, esa generalidad es muy importante. Además de eso, es muy útil la función del CRS, del intercambio automático. CRS es por Common Reporting Standards y es una facultad, una función en la cual los bancos extranjeros nos cuentan de forma automática qué cuentas financieras tienen en el exterior los contribuyentes ecuatorianos. Esto realmente funciona así. Sí, en el año 17 empezaron los intercambios. Ecuador se adhirió un poco más tarde, en el año 21 o 22, y ahora estamos en el Servicio de Rentas Internas y les apoyamos también, intentando ser muy eficaces en la explotación de esa información, pero es una gran ventaja para el cumplimiento tributario. Muchísimas gracias. Pasamos entonces con otra pregunta que dice, en el Ecuador un problema estructural es la seguridad, siendo la información el activo más importante hoy en día. ¿Cómo podríamos compaginar la información y su seguridad en los entes públicos? Vale, esa es fácil y difícil esa pregunta. Es fácil porque la respuesta es con mecanismos de seguridad exterior e interior también, es decir, los sistemas informáticos tienen que estar protegidos contra intrusiones externas, que en lenguaje técnico se suelen llamar hackers, de personas que ingresan en el sistema y roban información. Una modalidad muy habitual de robo de información es la seguridad interior también, donde los funcionarios pueden acceder a información clasificada que no esté relacionada con sus expedientes o con su zona geográfica, con su trabajo. Entonces, existen soluciones en el mercado para conseguir las dos cosas. Existen firewalls y todo tipo de medidas para evitar la intrusión externa. En el Ecuador, actualmente, hoy, día 22 de noviembre, el Servicio de Rentas Internas tiene un centro de datos privado, pero en poco tiempo, a lo largo del año que viene, lo va a llevar a la Corporación Nacional de Telecomunicación, que tiene un centro de datos seguro, y ahí va a tener todavía mejor protección contra la intrusión externa. Para la intrusión externa, la regla es la vigilancia activa y la trazabilidad. Es decir, que cada acceso a un contribuyente quede registrado para que se sepa quién entró, en qué fecha, qué información miró, y además hay que hacer una gestión activa mediante un cargo que se llama administrador de seguridad, para que pregunte a los funcionarios y que vigile para que no haya ese tipo de intrusión interna. En algunos países, bueno, es muy famoso lo que pasó en Costa Rica. En Costa Rica les secuestraron la información tributaria y le pidieron al país, si no recuerdo mal, 10 millones de dólares para liberarles la información. Y, bueno, fue un grave problema para el país porque durante el tiempo que duró ese secuestro no pudieron, no tenían una herramienta para administrar los tributos, pero el país tenía que seguir recaudando impuestos para pagar escuelas y hospitales y carreteras. Entonces, esta pregunta que hacen, como digo, es fácil de responder con lo de las medidas de seguridad, pero si estuviera el director de informática con nosotros diría, no es tan fácil, es mucho más complicado. Pero, bueno, felizmente en Ecuador no hemos tenido esos escenarios de robo de datos y yo creo que el traslado al centro de datos seguro de la CNT va a mejorar todavía más la seguridad de esto. Damos paso a la segunda ponencia, Julio Ruiz del SRI, con su tema de la administración tributaria y los retos 2023-2024. El doctor Julio César Ruiz Zingre, director de la zona 7 del Servicio de Rentas Internas, asumió sus funciones con el compromiso de fortalecer la atención que se brinda a los contribuyentes en las provincias de Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro. En su trayectoria profesional, el nuevo director ha trabajado como consultor jurídico durante varios años y editorialista en algunos periódicos de la localidad. Asimismo, se ha especializado en asesoría jurídica, en derecho empresarial, mercantil y civil. Perfecto, entonces dejamos, cedo la palabra al doctor Julio César Ruiz. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Es un honor para mí haber atendido esta invitación. Es un saludo muy cordial desde el Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Loja. Para mí constituye un honor estar presente en este seminario. Bueno, principalmente quiero el día de hoy compartirles algunos temas y también relacionados con lo que es nuestra institución como Servicio de Rentas Internas, la misma que está presidida por el economista Francisco Briones, quien está desde ya 18 meses, cumplió al frente del Servicio de Rentas Internas. Dentro de nuestros propósitos como tal, hemos estado siempre atentos a tratar de cumplir varias metas principales como gobierno, dentro del gobierno central y respetando principalmente los principios que establece la Constitución de la República del Ecuador para lo que es la atención básicamente de los impuestos. Pregúntame para mí. ¿Cuál? Y dentro de este, la principal pregunta que nos planteamos con el director general del Servicio de Rentas Internas de los Escobrianes, era cómo recaudamos más con menos impuestos. En el Ecuador existe una carga impositiva muy importante, pero la pregunta principal que teníamos como Servicio de Rentas Internas, la pregunta principal era ¿qué sucede con los tributos y la carga tributaria en el Ecuador? Entonces tenemos una comparación que podríamos llamarle injusta, donde tenemos por un lado a Juan y por el otro a la empresa X. A Juan con un ingreso mensual de 3.200 dólares, el impuesto a la renta, esto le genera un impuesto a la renta aproximadamente de 2.401 dólares, cargas con dos hijos y teniendo una carga fiscal del 6.25% anual. ¿Qué sucede con la empresa X? Que por su lado tiene unos ingresos anuales de 765 millones, un impuesto a la renta con beneficios de 10 millones y un impuesto a la renta teórico sin beneficios de 27 millones. ¿Cuál es la carga fiscal de esta empresa X? El 1.30%. Frente a esta realidad en la cual nos encontrábamos en Servicio de Rentas Internas al iniciar, nos pusimos la pregunta, bueno, ¿qué es justicia tributaria? Y es desde esta perspectiva donde se ha empezado a tomar varias directrices, tomando en cuenta nuestras facultades también reguladoras, reglamentarias, como Servicios de Rentas Internas derrogadas por la ley de creación del Servicio de Rentas Internas, amparados en la Constitución y también principalmente atendiendo a esa doble función de los hijos. Esa doble función que por un lado es financiera y por otro lado es redistributiva. Financiera, hablando de contribuir hacia la eficiencia del sistema financiero estatal, redistributiva, posibilitar la consecución de todas las necesidades y aspiraciones sociales consignadas en la Constitución. ¿Qué hacer para lograr esta justicia tributaria? Principalmente, creo que todos manejamos el tema del principio de progresividad. Quienes más tengan, más van a pagar. El principio de simplicidad, tratar de innovar. Ya lo mencionó el doctor Ubaldo, que mencionó una palabra, el tema de empezar a tener una base de datos eficiente, empezar a manejar lo que es la digital, empezar a innovar para simplificar todo el sistema y el aparataje y el damiaje establecido para el cumplimiento de una obligación que tenemos principal, que es la obligación de contribuir al país a través de los impuestos. Generar con esto equidad en el trato y una suficiencia recaudatoria. Recordemos una suficiencia recaudatoria desde un principio básico que se inició en esta administración, que era preguntándonos cómo recaudar más con menos impuestos. ¿Se puede o no se puede? Lo primero era innovación más recaudación. Establecimos una meta en generar programas que generen estar con las principales líneas, principalmente de estar al día con la Big Data, estar al día con la tecnología. Hemos hecho una importante inversión con lo que es el sistema Intax, que lo denominamos, así como el sistema Falcon, que es con la finalidad de hacer un cruce de datos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y de esta forma poder hacer un mayor control en el tema de la recaudación. ¿Cómo innovamos? Intensificando los controles, el uso de datos, como lo manifestamos a través de la Big Data, el tema de establecer beneficios fiscales, que ya lo he comentado. Esto igualmente simplificar la recaudación de los beneficios fiscales a través también de una reforma tributaria que se dieron, y a través de las diferentes formas de participación y también de comunicación, lograr hacer y establecer una cultura tributaria que vaya mucho más allá de decir yo tengo que pagar mis impuestos. Tiene que ir a una cultura en la cual diga y el ciudadano tenga una conciencia cierta por qué yo debo pagar mis impuestos y que tenga además una transparencia y claridad en por qué y cómo se usan los impuestos que él aporta al país. ¿Qué tenemos nosotros en la actualidad? Controles justos, menos trámites, reglas claras y conexión tributaria. Controles justos, ¿qué es lo que nos vamos? Tenemos un departamento de grandes contribuyentes en el cual establecemos control directamente de forma centralizada a los contribuyentes que se los cataloga como tales, como grandes contribuyentes de conformidad a su carga impositiva como está. Menos trámites, hemos agilizado, principalmente a través del SDI en línea donde se trata de que los ciudadanos desde la comunidad de su casa, recordemos que a partir de la pandemia muchas cosas cambiaron y nosotros también teníamos que estar a la orden del día conforme estaba la tecnología, tener las reglas claras, que es uno de los temas principales en el Ecuador, ya que la normativa difusa principalmente nos ha llevado a que existan ciertas características en la recaudación de los impuestos que muchas de las veces se vuelven, se tornam oscuras al momento de aplicarlas. La conexión tributaria, básicamente estar con la ciudadanía, realizar actividades en campo, atender los requerimientos principales que llegan a diario por parte de los ciudadanos en general. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? No se necesita crear más impuestos, sino hacerlos más efectivos. ¿Qué es lo que sucedió en la actualidad con el actual gobierno? O sea, hemos reducido impuestos y también hemos determinado ciertas, y hemos eliminado 10 impuestos principalmente. En el 2022 hicimos la eliminación del impuesto a los consumos especiales, a los servicios de telefonía móvil a las personas, hicimos una programación de reducción del impuesto a la salida de divisas, que estaba en 5%, al 4% para el 2022. Ese también lo establecimos para el 2023 llegar al 2%. Tenemos la tarifa del 0% de IVA, mascarillas, oxímetros, alcohol y gel antibacterial, que antes estaban grabadas. Tenemos la tarifa del 0% del IVA, toallas sanitarias, tampones, que todo sucedió con una reforma tributaria. El 5% tenemos eliminación de la retención a los espectáculos públicos, eliminación del impuesto a consumos especiales a servicios de telefonía fija, prestada a sociedades, la eliminación del impuesto a los consumos especiales a calefones y sistemas de calentamiento, que estaba también establecido, tarifa 0 al arrendamiento de tierras destinadas a uso agropecuario, eliminación del impuesto a consumos especiales a videojuegos, eliminación del impuesto a consumos especiales a vehículos híbridos y eléctricos, que ha generado también que exista una mayor gama en la actualidad de oferta en esta clase de tipo de vehículos, y la tarifa 0 del IVA a los servicios prestados por los establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros. 2023 seguimos con el tema de la última reforma tributaria, donde tenemos el IVA al 0% de negocios populares. Tienes cinco minutos, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que generó? Adelantemos más rápido. ¿Qué es lo que generó toda esta reducción de impuestos? A que 598 millones anuales regresaran a las familias ecuatorianas. Esto significó que exista mayor flujo en la sociedad y, ¿cómo? Mayor actividad económica, fortaleciendo los controles, focalizando los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios comúnmente eran mal focalizados, y aún hay muchos otros beneficios tributarios no focalizados, pero hemos estado haciendo un control más efectivo, 130 millones de dólares con controles más efectivos, implementando sobre todo con un 99% de la factura electrónica, nos ayudó muchísimo a esta situación. En el 2018, como les manifestábamos, el tema de la focalización de los beneficios fiscales se ha corregido. Habían exoneraciones por contratos de inversión que básicamente terminaban perjudicando al país, con un tema muy largo de realizarlo, y también algunos beneficios teledirigidos a industrias que están expuestas aquí, lo cual también eso tenía que corregirse, y que se emitió la corrección. La meta en el 2021 era de recaudar 13 millones 287 mil, en el 2022 la meta 15 millones 450 mil dólares, 15 mil millones 450 millones, y una recaudación, y vimos cómo pasamos la meta en el 2022, incluido con una disminución de los impuestos, lo cual significaba que no es necesario aumentar más impuestos. Nosotros hasta junio del 2023 hemos tenido una recaudación de 9 mil 609 millones, y qué significa con todas estas reformas que se han dado, inclusive con la reforma tributaria que se dio el impuesto a la renta para las personas naturales, y tenemos en la actualidad una carga fiscal para Juan de 0.67%. Que falta aún más para poder ayudar, el tema de que seguir insistiendo en la aplicación efectiva, el principio de progresividad, hacer un sistema más equitativo, suficiencia recaudatoria, simplicidad. ¿Hemos logrado justicia tributaria? Finalmente, no. En la actualidad creo que aún te quedan temas por discutir, se puede establecer si todos pagan lo que deben pagar, hay una normativa desactualizada para la lucha contra la elevación, estamos con varios convenios de cooperación para poder luchar contra la elevación, ampliar la base de contribuyentes, existe actualmente un 60% de informalidad, el IVA está entre los más bajos de la región, habría que hacer un análisis al respecto, y solo 300.000 contribuyentes pagan impuesto a la renta, cuando existen 3 millones de empleados formales, y entonces habría que ir haciendo un análisis más eficiente sobre dónde recaudar, cómo recaudar, y siempre y cuándo logrando este tema de la justicia tributaria. En mi exposición, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Julio César. Pasamos entonces a las preguntas. Digamos, la primera pregunta, antes que nada hacer un resumen de esta hermosa presentación, recordemos que el doctor, digamos, tenía como tema la administración tributaria y los retos 2023-2024, se trató de contestar una pregunta fundamental mediante esta exposición, que es cómo poder recaudar más con menos impuestos, bueno, un aspecto fundamental está constituido por la innovación, por el uso del Big Data, por siendo más eficientes, aplicando la progresividad fiscal, y todo ello se ha visto reflejado también en los años 2021-2022, con una recaudación superior a la preventivada, y bueno, entonces agradecemos la brillante exposición del doctor Julio Ruiz y pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿la eliminación de 15 impuestos en estos años 2022 y 2023 ha llevado a disminuir la recaudación o ha sido conveniente para el país? Esta es la pregunta. Bueno, conforme los números que establecimos, pudimos ver dos cuestiones muy importantes. Por un lado, tuvimos mayor circulación del dinero que volvió a las familias ecuatorianas, recordemos a las personas, a los servidores públicos, en la actualidad se les hacía, inclusive las retenciones del impuesto a la renta y regresó ese dinero, lo cual ha llevado a que exista mayor consumo, y por lo tanto ha existido, no ha existido una disminución de la recaudación, sino por el contrario, ha llevado a que tengamos una mejor recaudación en base inclusive a las metas prácticas. Muchísimas gracias. Pasamos con la segunda pregunta. Usted, doctor Ruiz, recomienda no crear más impuestos, lo cual es muy recomendable, pero ante el déficit fiscal, ¿qué medidas tributarias se pueden tomar? Bueno, primero la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal, eso es un tema muy importante. Segundo, en la actualidad existe el sistema de, hay los métodos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación, y con la última reforma tributaria que se dio, está establecida la transacción tributaria que nos ha permitido también recaudar una importante cartera que estaba como incobrable y que hemos llegado a tomar, inclusive a hacer unas remisiones de intereses, pero que nos ha permitido, por un lado, recaudar impuestos y por otro lado también eliminar a lo mejor esas deudas que tenían los contribuyentes y que necesitaban ponerse al día. Hacer un control eficiente es parte del servicio de retas internas. Necesitamos un sistema más adecuado, lo he estado implementando como manifestamos el sistema Falcon y el proyecto Intax. Y yo creo que para disminuir el déficit fiscal también es importante saber cómo redistribuimos estos impuestos, cómo utilizamos en el presupuesto general del Estado los recursos existentes con la finalidad de que la distribución sea equitativa y que además la administración del dinero público sea transparente. Muchísimas gracias. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿En la actualidad ¿Qué porcentaje de contribuyentes no cumplen sus obligaciones tributarias? Bueno, en la actualidad nosotros tenemos un porcentaje no es tan elevado, pero estamos llegando a un 20, entre un 15 o un 20% de contribuyentes que están siendo auditados, que no han cumplido. Hablar de incumplimiento también de obligaciones tributarias es tal vez diferente porque hay diferentes tipos de obligaciones como tal. Y hablemos de la informalidad. La informalidad, tenemos un 60% de informalidad en el comercio y eso implica el incumplimiento ya muy elevado de las obligaciones tributarias. Es informalidad, todos los informales no tienen RUC, no declaran, no pagan, por lo tanto, impuestos. Entonces, ahí hay un tema bastante fuerte por trabajar. Perfecto. Debido a la importancia de su ponencia, me piden si por favor pudiese ampliar el tema de las medidas que deberían tomarse para mejorar la recaudación tributaria y la justicia tributaria, por favor. Bueno, hay que ampliar un poco más el espectro. Uno de los principales temas que existe en el Ecuador es la normativa difusa tributaria. La normativa difusa significa que tenemos temas tributarios hasta en el Código de la Niñez y Adolescencia, tenemos hasta en el Código de las discapacidades, tenemos diferentes formas. Si nosotros hiciéramos una conexión entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Administración Tributaria para poder generar una normativa más eficiente, recordemos que lo que más se ha cambiado durante todos los gobiernos de la época republicana en el Ecuador es normas tributarias. Entonces, eso genera, por un lado, ineficiencia en la Administración, porque de repente estamos con una normativa, al siguiente día estamos con otra normativa y eso va a generar, lógicamente, la inseguridad jurídica, que es un derecho constitucional que debemos canalizar. Un tema muy prioritario es tener un aparataje jurídico más eficiente, más claro y menos difuso como lo está en la actualidad. Segundo, el tema del control como tal. El control y la autonomía del Servicio de Rentas Internas creo que es muy importante, inclusive en el tema del manejo del presupuesto propio. Cuando se lo realizó, cuando se inició el Servicio de Rentas Internas, tuvo una ley, la ley del Servicio de Rentas Internas daba un porcentaje de la recogación para que lo maneje el Servicio de Rentas Internas como tal y eso permitía que también existan a lo mejor mayor libertad hasta de contratar personal. Es importante que el personal capacitado y que realiza actividades en el Servicio de Rentas Internas pueda tener mayor eficiencia y mayor amplitud. Necesitamos más manos para poder elevar mayormente el control y también es importante sobre todo el tema de la cultura tributaria que fomentar, cómo se fomenta la cultura tributaria transparentando cómo se maneja el dinero porque al final del día es el dinero de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Otra pregunta es, doctor, ¿nos puede indicar las brechas de incumplimiento en gestión tributaria medidas por el SRI? Además de recaudar también a los ciudadanos, nos interesa conocer cuánto se deja de recaudar de los contribuyentes obligados a pagar que no cumplen con su obligación. Si lo indicó antes, bueno, ok, esta era la pregunta. Bueno, estuvo indicado con algunos números que lo indicamos. lo que hablan también, veo aquí una pregunta del proyecto Falcon, es muy importante, nosotros hemos tenido unas brechas de incumplimiento, pues, la brecha de inscripción en la actualidad se ha bajado, aunque como les manifiesto no hay cómo, hay que hacer un trabajo conjunto entre las instituciones. Por un lado tenemos la informalidad y la informalidad muchas de las veces es muy difícil detectarla. Por otro lado, tenemos con claridad quiénes tienen verdaderamente, quiénes están inscritos como tal, y desde ahí podríamos ver la brecha de declaración en base a las personas que se inscribieron y de ahí podríamos ver la brecha de pagos, que al final del día nosotros estamos teniendo una brecha de pago aproximadamente de un 75 o un 80% que nos estaba a nivel nacional que nos estaba tratando de poder hacer ese cumplimiento. Pero aún tenemos muchos contribuyentes, especialmente grandes contribuyentes, que aún están en pagos. Para ello, por ejemplo, se han establecido estas alternativas como mencionaba el tema de la transacción tributaria que es uno de los temas principales. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el proyecto Falcon que ustedes han implementado, qué objetivo busca y cómo beneficiará al país en términos de recaudación. Bueno, el Falcon es todo un sistema informático que nos va a permitir tener una recaudación más eficiente tener a hacer un cruce de cuenta, un cruce de información más amplio a nivel no solamente nacional, sino inclusive a nivel de Latinoamérica. Podríamos revisar el patrimonio, el cruce patrimonial de todos los contribuyentes y esto va a permitir actualizarnos. Recordemos que las servicios de cuentas internas tienen un sistema que no está obsoleto pero ya está quedándose a lo mejor tal vez en desuso. Hay que manejar el tema de la Big Data y eso nos va a permitir como proyecto Falcon hacer un mayor y más eficiente cruce de cuentas. Bueno, agradecemos entonces la importantísima intervención del doctor Julio César Ruiz Ingra y pasaríamos a la tercera ponencia realizada por el doctor Po Chun-Li la situación de la economía 2023-2024 hacemos entonces una presentación el profesor Po Chun-Li es profesor de economía y finanzas con más de 30 trabajos publicados 16 años de experiencia docente más de 300 entrevistas o participaciones en diferentes medios de comunicación que incluyen el South China Morning Post Le Monde Xinhua News sobre temas sobre las relaciones de China y Latinoamérica acontecimientos económicos ecuatorianos y cuestiones de reforma de la política económica profesor Li realizó sus estudios doctorales en economía aplicada por la universidad de Nanjing en China y completó sus estudios de pregrado y posgrado en economía y relaciones internacionales en la universidad del sur de California en Los Ángeles algunos de los temas que investiga son cooperación financiera internacional dinero electrónico finanzas electrónicas relaciones económicas entre China y Latinoamérica mecanismos para formación de precios para productos culturales y creativos cooperación económica de la región Asia-Pacífico gobierno y gobernanza electrónica gestión de riesgos en alianzas público-privadas y política industrial y de transformación productiva perfecto entonces cedo la palabra al doctor Po Chun-Li para que pueda realizar su intervención muchas gracias muchas gracias Daniel siempre un gusto acompañar a nuestra universidad en nuestros eventos a los estudiantes a los estimados docentes a las autoridades y quien nos acompaña ¿cómo contar la historia económica del Ecuador en los últimos años es complejo pero tratamos de simplificar lo más que podemos y mostrar cuál es la situación de este año y el próximo pero es imposible hacerlo sin pensar en qué ha sucedido desde el gobierno del presidente Lazo entonces la propuesta que tenemos hoy es en contenido hablar un poco de los datos macroeconómicos de este año y tratar de ver si es que esto va a cambiar para el próximo y hablar de la situación fiscal actual hablar un poco de esa reforma tributaria que se viene Julio César ya lo comentó también cuáles son esos principios y y al final no lo que pide esta este seminario este este evento es hablar de alternativas tributarias o en los casos si son fiscales entonces contar la historia es hablar un poco de lo que es el crecimiento económico y y esto siempre es depende a quién le pregunta hay gente que le pega hay gente que no pero si es que vemos Barclays Banco Central FMI Banco Mundial está muy similar en la proyección estamos hablando de un crecimiento que va entre 1, 2, 5 a en el mejor de los casos 1, 6 ¿cómo entender esto? si es que usted quiere ver si es que la la economía realmente creció lo puede ver si es que la inflación es más alta la inflación al menos hasta octubre y hasta fin de año que se proyecta está más o menos en ese 1, 8 la economía tal vez no vaya a crecer en términos reales otra manera de medirlo es la población el crecimiento poblacional en Ecuador está en el 1, 7 aproximadamente y si es que juntamos eso cuánto crece la economía la población y la inflación y no podemos declarar recesión pero seguramente la economía no va a crecer en términos reales y otra situación es hablar de la evolución del PIB no hemos visto o observado esa reactivación económica desde la entrada del presidente Lazo lo que él sí tuvo es esta suerte de rebote económico que saliendo de la pandemia muchas economías no solo la nuestra su tasa de crecimiento es alta cuando a usted le va mal cualquier recuperación se siente bien es algo así como si usted empieza en niveles bajos mejorar es más fácil pero cuando ya está en la punta de lanza en lo que es el desempeño mejorar un poquito es recontra que difícil por esa propiedad básicamente de crecimiento marginal entonces también tenemos esa evolución del PIB de que realmente parece que estamos en un estancamiento o recesión hablando ya del mercado laboral y esta esta cifra puede ser es que ven lo rojo ahí parece que no cambia mucho y si cambia es marginal estamos hablando que en términos de desempleo y es un poco difícil medirlo pero se puede decir que el desempleo si bajó otra vez una de las razones creeríamos es por ese efecto rebote de que como muchos trabajos se eliminaron durante la pandemia recuperarlos relativamente en un corto tiempo es posible y por eso es que tenemos una tasa de desempleo que se ha bajado estadísticamente es verdad empleo adecuado son esas barras azules y aún estamos hablando de un 30% que tiene empleo adecuado o sea que gana el salario mínimo está afiliado de alguna manera y la mayoría de la economía creo que está Julio César también lo implicó 60% vive de lo informal esa es la triste realidad del Ecuador que el empleo formal no ha mejorado más bien ese empleo o subempleo está dos tercios y esto no ha cambiado en los últimos años tampoco la situación fiscal el déficit fiscal y esto siempre habla desde el gobierno del presidente Lazo que ellos han logrado reducir la brecha de la déficit fiscal sin embargo los datos lo muestran que lo ha reducido sin embargo para este año cuando entregue el mandato mañana se está estimando que esta brecha fiscal es mucho más alta estamos hablando de mínimo cuatro mil millones de dólares cinco mil millones de dólares debido tal vez a la crisis energética esto tendría que aumentar se presume que no hay plata ni para pagar los décimos hay que entender que para fin de año la experiencia en las finanzas públicas nos dicen que hay que tener si son mil ochocientos millones más o menos lo que cuesta pagar nómina cada mes para diciembre se requiere el triple de eso porque también hay que pagar la deuda externa entonces eso también puede ser un problema de fin de año o sea no es sorpresa que el presidente electo Novoa vaya a Estados Unidos al FMI a pedir un préstamo puente y todo esto si es que lo pensamos al año que ha sucedido este año hemos perdido en lo que es economía por la incertidumbre porque desde que empezó este año teníamos una elección local atada también en una consulta popular y hasta mayo tuvimos estos juicios políticos y de la muerte cruzada y de la muerte cruzada hasta ahora tenemos primera vuelta y segunda vuelta presidencial y parlamentaria entonces todo este año se ha perdido porque no hay esa seguridad de estabilidad política y a eso también implica si bien o no la inversión extranjera o local local también piensan cuál van a ser los próximos tributos lo primero que lanza hasta el presidente electo es que va a haber una reforma tributaria entonces eso crea incertidumbre también y por eso no se puede planificar la economía además de eso también lo que hemos observado es una muy baja ejecución del presupuesto general del estado y nos hace preguntarnos también de que este gobierno sea jactado también de decir que tiene una de las reservas internacionales más altas pero a la hora cuando entreguen no tienen la plata entonces ¿en qué se gastaron la plata? porque también el ciudadano pide reclama no tenemos las carreteras arregladas no hay medicinas en los hospitales es difícil conseguir una cédula dentro de tres meses seis meses tal vez para pasaporte entonces esto también se lo ha visto de que bueno si usted quiere reducir el tamaño del gobierno la ejecución entonces ahora dicen que va a haber déficit entonces ¿a dónde se fue todo este gasto? entonces ese es justamente este problema de ejecución si es que quieren ver las tablas y con números deuda pública del país si es que queremos hablar de la deuda y si es que ha aumentado si medimos julio hasta agosto de 2023 estamos hablando de casi un 70% del PIB no hemos visto más bien que la deuda se haya reducido más probable vaya a aumentar lo que no hemos hablado también es cuáles serían los efectos del fenómeno del niño que es probable que venga o tenga unos tragos a largo plazo eso siempre también ha sido algo incierto y medir los rezagos o el efecto a largo plazo es difícil hay gente que lo estudia cinco años para ver si es que existe una recuperación real de un fenómeno del niño y aquí también si es que queremos hablar de vencimientos de la deuda externa si nos dedicamos a pagar estamos diciendo que lo pagaremos al ritmo que lo hacemos en 2050 y esto también afecta al erario y a la fiscalidad cuánto tenemos que pagar de lo que recibimos del impuesto de petróleo entonces si hablamos también ya 2023 la meta de recaudación era 18 mil millones de dólares hasta septiembre se ha cobrado 12.3 estamos esperando que se cumpla esa meta para poder cumplir con esas obligaciones que hablaba no solo de en el sector público pagar la nómina sino también poder pagar la parte de la deuda externa y el otro tercio en finanzas públicas es porque sabemos que enero en el mundo de las finanzas públicas es un mes lento entonces se tiene que tener ese ese colchoncito para cumplir también con enero y también hemos tenido eso la reducción del ISD si es que calculamos se estima que es entre 400 a 600 millones peor de los casos asuma que son 600 millones que se pide debido a la reducción del ISD en otras partes tal vez no se cobre el control había un problema de que cuando se saltan de su cuota usan otra tarjeta entonces no tienen lo que deben eso especialmente en empresas y la consulta que también perdió que implica también una pérdida de ingresos seguros debido a que ya no hay como extraer petróleo de Yasuni y ahí hablamos otra vez regresamos también a lo que tal vez no tuvo tanto tiempo Julio César de explicar es bueno en la reforma tributaria que esperamos es que esa es una solución y en este caso como soy experto tributario pero si podemos hablar de principios aquí están algunos principios si es que queremos una reforma tributaria lo primero que tiene que cumplir una reforma tributaria es aumentar recaudación si es que va a hacer una reforma tributaria para reducir recaudación mejor no y eso lo dice todo el mundo todos los expertos todos los manuales de finanzas públicas le dicen que si va a hacer una reforma tributaria es para aumentar los ingresos y ahí tal vez hay una suerte de de novatada de decirle a su acreedor que usted va a bajar impuestos y usted con qué me quiere pagar entonces esa reforma tributaria implica poder cobrar más y recaudar más y esta debe ser progresivo equitativo depende donde usted se ponga pero creo que progresivo entendemos que el que gana más paga más equitativo implica a quien le vamos a cobrar más impuestos y hablar de esa justicia tributaria entonces a eso vamos de que si entendemos que los que ganan más pagan más sería progresivo equitativo es a quien se quiere distribuir esto equitativo también es a quien se va a subsidiar o se deja de cobrar en el caso reciente por la crisis energética hablamos de en el caso de los subsidios a la energía a los kilovatios eso es un recurso un ingreso tributario que se deja de recibir pero también tiene que cumplir con la condicionalidad de mayores empleos y como eso no se ha cumplido se lo están quitando entonces equitativo también tiene que ver con eso a quien se le da para qué propósitos y con qué condición la otra es esto de promover el crecimiento económico poner un impuesto o una serie de impuestos que lo hacen más pesado tal vez afecte también al crecimiento económico a las ganancias de las empresas a la reinversión que tengan las empresas entonces también hay que considerar menos impuestos o más impuestos eso siempre ha sido el debate de cómo afectaría al crecimiento económico si es que hay una reforma tributaria la otra es estabilidad siempre hablamos en Ecuador sobre seguridad jurídica y eso es que cada gobierno que viene trae sus propias reglas tributarias y tenemos que ser claros en eso Uruguay en cambio tiene una excelente regla o ley que dice si usted entró a invertir en Uruguay el futuro las próximas reformas tributarias no la aplican usted aquí siempre somos retroactivos ahorita si la aplica y es difícil jugar o invertir en un país donde las reglas del juego se están cambiando entonces estabilidad implica eso y si quieren hablar de índice siempre estamos casi al final si somos 33 países estaremos en el 23 si somos 140 estaremos en los 90 cuando hablamos de seguridad jurídica y simplicidad siempre se habla de simplicidad creo que es el único país que he visto que uno tiene que hacer retenciones que es básicamente hacer el trabajo al SREI que no en el caso hasta de hay mucha gente que le parece absurdo que para comprar algo le estén dando el número de cédula entonces la simplificación de procesos de cómo cobrar de cómo llenar si es que un común de los mortales puede llenar eso necesita siempre ayuda profesional eso implica esa complicación entonces eso en principio es la reforma tributaria si hablamos ya un poco de economía que se puede hacer aquí vienen algunos datos de algunas propuestas que sí se pueden hacer una era cobrar esos impuestos impagos nos estima que son dos mil millones generalmente grupos grandes corporativos que no pagan sus impuestos eso se lo puede hacer inmediatamente y cobrar la otra es controlar esta idea de la subfacturación de las aduanas se estima también que entre 600 800 millones que son en las aduanas se subfactura entonces eso es también posible hacerlo sin tener que hacer una reforma tributaria es un problema de control operatividad que el ejecutivo directamente lo puede hacer la otra también es ya hablar de esto subir las partidas arancelarias para productos suntuarios es también posible porque eso no afecta la economía no afecta al común de los mortales del ciudadano a pie y es una una recomendación la otra es que si en el ISD uno de esos segundos terceros tercer impuesto tal vez que más se cobraba o se cobra es considerar no seguir bajándolo sino por el momento mantenerlo hay que entender que este es un gobierno también de transición 22 23 24 desde el próximo año muy probable desde el segundo semestre ya es un año electoral y lo mejor es mantener la estabilidad para poder de alguna manera planificar si es que buscan una reelección o viene alguna nueva fuerza política esta estabilidad al menos en lo que es seguridad jurídica y tributaria si era otra cosa que se puede hacer ya lo discutimos desde esas exenciones a ciertas industrias por ejemplo subsidio a la energía especialmente si no cumplido con la ampliación de empleos y esto ¿no? un poco más debatible pero también hay que seguir y continuar con mejor información especialmente para cumplir también con esta focalización de subsidios que sabemos que es muy caro para el tesoro del estado las cuentas las cuentas públicas esta focalización de subsidios a los combustibles y es hasta cierto hasta cierto punto es político hasta cierto punto también se lo puede arreglar en términos técnicos y también en el caso de beneficios sociales transferencia ya es hacer ese registro social actualizarlo y ver si es que realmente hacemos llegar esas transferencias a quien más lo necesita y bueno lo que es la deuda externa sin lugar a duda estamos hablando de mayor financiación internacional renegociación de la deuda externa si no es más periodos de gracia y hablar de como hacia adelante y estas a veces son unas recomendaciones un poco controversiales por eso dejamos en la categoría de lo debatible hay gente que habla siempre dice del debate del techo del gasto gubernamental versus optimización del gasto el techo de gasto gubernamental es no puede subir más del 70 del PIB 80 el 100% del producto interno bruto a la deuda externa eso tampoco soluciona el problema para algunas opiniones la otra es optimización del gasto es bueno ejecute el presupuesto general del estado y trate de ver por dinámicas la inversión pública y es lo que ha faltado mucho en el gobierno del presidente Lazo es esa inversión pública que dinamiza la economía entonces esta optimización del gasto implica o mantener o aumentarlo pero ya llegar no solo a cuentas corrientes o gasto corriente sino ya a inversión pública y esto también es debatible si es que quieren menos impuestos para que aumente el crecimiento económico y por entre los empleos si es que van por esa ruta por ejemplo cuando hablaban de IVA del 5% en vez del 12 para materiales de construcción a esa va de idea comprar un poco menos para esto pero dar un impulso al sector de la construcción y como todo eso es del lado de la oferta del lado de la demanda estamos hablando que bueno y quién va a comprar todas esas viviendas todas esos esa infraestructura que se lo va a crear privadamente es para inversión o es para vivienda y eso creo que está más atado al sector financiero bancario sobre las tasas de interés por eso decimos debatible y hablar de estas preventas petroleras que siempre han causado ese problema de que si nos da una liquidez mediano o corto plazo pero nunca se transparenta la manera en cómo se negocia entonces eso también ha sido muy muy controversial y por eso es una recomendación un poco más debatible para finalizar por lo que hemos dicho es una situación difícil quien venga a manejar la economía las finanzas del país tiene un gran reto y bien estos debates no cobrar o no cobrar más impuestos o sea en esa reforma tributaria nos interesa el crecimiento económico del empleo o nos interesa cumplir con la deuda externa o nos interesa cumplir con el gasto corriente también se habla de de atrasos a proveedores y esto de renegociar la deuda también es otro otro reto que van a tener porque Ecuador también ha llegado al tope con el FMI que somos uno de los que más recibe ayuda del FMI y su conglomerado en parte es difícil también encontrar recursos de libre disponibilidad muchos de los otros recursos están atados a un proyecto o están atados a otras condiciones de gasto que no son de libre disponibilidad y eso es lo que requerimos entonces eso también va a ser un gran reto para el 2024 a quien sea que renegocie la deuda o vaya a adquirir recursos a nivel internacional y este es otro gran debate ¿no? le queremos mantener o reducir o aumentar el tamaño del estado o el gasto porque eso siempre es lo que recomiendan si usted va a renegociar la deuda siempre le dicen tenga las finanzas claras o haga el ajuste necesario para que pueda cumplir con el pago de las deudas pero al mismo tiempo implica o reducir el gasto usted puede hacer un plan de optimización por eso decíamos el debate ha sido así pero o quiere optimizar o quiere reducirlo cuál de las dos es más fácil o difícil depende en cómo quiere usted usar el aparato estatal para las metas de desarrollo que tenga y lo más controversial y se viene si es que el empleo es el problema estas condiciones de salario versus el empleo nos interesa aumentar el empleo pero de alguna manera denigrar ciertos ciertas condiciones laborales y salarios o si queremos mantener eso cuál sería el reto y eso siempre siempre ha sido depende en dónde en qué nivel de desarrollo económico usted se encuentre ser más progresivo en derecho laboral versus precarizarlo es una línea muy fina de correr y como decimos con un gobierno de transición es muy difícil que esto se lo logre sin repercusiones sociales y eso es todo muchas gracias por la por la apertura siempre feliz de estar en casa y dar estas presentaciones abierto a las preguntas que tengan bienvenida sea muchas muchas gracias gracias Daniel muchas gracias doctor por esta brillante exposición recordamos que el doctor lee nos estaba presentando la situación de la economía ecuatoriana en el periodo para el periodo 2023-2024 entre otras cosas que el doctor lee señaló están los importantes desafíos que presenta esta economía que se ve con un alto taso de informalidad con una baja inflación que es síntoma de un bajo crecimiento nominal un nulo o recesión económica en cuanto a crecimiento real terminado por entre otras cosas la inflación hemos dicho y el crecimiento poblacional también y también la fuerte informalidad que no permite una grande recaudación fiscal y esta recaudación fiscal que no es suficiente a cubrir los gastos del gobierno y pero al mismo tiempo el doctor lee nos ha señalado algunas posibles soluciones como no bajar el impuesto a la salida de divisas entre otras cosas renegociar la deuda con los multilaterales y bueno en realidad la presentación del doctor fue muy exhaustiva completa y por lo tanto aquí solo hacemos un pequeño resumen pasamos ahora al banco de preguntas entonces la primera pregunta para el doctor lee es ¿considera usted que para mejorar la oferta del mercado laboral se requiere un cambio en la normativa flexibilizando las relaciones laborales o que otra medida se pudiera tomar? bueno gracias por la pregunta flexibilizar es muy difícil una vez que se hayan ganado sus derechos retroceder si usted entiende la historia ecuatoriana le van a votar igual que se entiende la historia ecuatoriana usted toca el gas doméstico quite ese subsidio lo votan es muy difícil hacerlo yo creo que en otras charlas siempre hablaba de la transformación productiva del país y eso requiere realmente un horizonte más a mediano plazo largo plazo 20 25 años para poder lograr esa transformación productiva que quieren de mayor valor ecuadoria es un país caro y la realidad implica que si vamos a vender algo vamos a exportar algo al mundo tiene que ser de mayor valor y esto siempre muchos y cuál está el secreto de eso siempre ha sido y nos dicen los expertos que use el recurso abundante que tenga su país y dele mayor valor entonces estamos hablando de que en algún momento hay que sentarse y desarrollar estas industrias si ecuador tiene mucho sol es excelente candidato a turismo pero como base de eso es la seguridad la infraestructura básica que pueda conectarse la interconectividad de ese país entonces se está creando las condiciones por ejemplo para que exista mejor turismo si usted es abundante que será y esto es real ¿no? cacao usted tiene la mejor materia prima del cacao ya no es solo vender la pasta o la materia prima sino pensar en hacer los mejores chocolates y lo estamos logrando poco a poco Pacari es uno que ganan premios internacionales y le da ese valor y de ahí volverse una nueva suiza de los chocolates porque tenemos la mejor materia prima del mundo y eso compensaría a estas ideas de flexibilizar la mano de obra porque durante ese proceso de transformación productiva los trabajadores también aprenden y aplican sus habilidades y parte y formar parte de ese proceso es justamente lo que permite que estas condiciones de salario mínimo maquinizar sustituir y no poder progresar en una carrera en todo lo que usted hace se reduce y eso que buscamos si hablamos justamente ayer de resiliencia económica tiene que ver eso tratar de no buscar una economía donde se precariza la mano de obra si no estamos hablando de puede conseguir trabajos de mejor calidad y eso implica también vender productos de mejor calidad que potencialmente si los tenemos Muchísimas gracias doctor Lee pasamos con la siguiente pregunta sabemos que para el año 2023 la economía ecuatoriana sigue teniendo niveles muy altos de informalidad ¿cómo puede esto repercutir a futuro en la economía y cómo poder mejorar esta situación? Mejorar esta situación implica y esto toma tiempo desarrollo desarrollo económico no sólo es educar al pueblo que tenga de comer que se sienta seguro cumplir con lo básico sino es tener un proyecto donde ya lo hemos hecho estratégicamente tenemos que armar cuál es la transformación productiva a futuro del Ecuador y claro no la experiencia de los países asiáticos ha demostrado que en parte tiene que ver con la industrialización la gente que está en las calles informal trabajo artesanal que de alguna manera se van a organizar para la industria y vender al mundo y dentro de esa de ese proceso de transformación productiva aprenden mayores habilidades que no necesariamente están ligadas al abstracto que es las universidades su universidad será esa industria donde usted aprende a armar autos o chips o de alguna manera producir algo de mayor valor hay mucho claro no hasta mejorando el retrete si usted decide hacerlo tiene mucho que aprender entonces eso mismo hemos visto en la experiencia asiática de que parte de eso tiene que ver con esa transformación productiva muchísimas gracias doctor vamos con otra pregunta dice considerando que nuestra economía tiene baja inflación no cree usted que las tasas activas que cobran las instituciones financieras para préstamos que suelen ser mayores al 10% son muy altas y que podrían bajarse para estimular la economía para fomentar el crédito que opina usted sí o sea este debate siempre ha sido de que en parte es creo que el monopolio o realmente el código monetario o el que regula a los bancos ¿por qué no ha existido competencia internacional para Ecuador? porque el que venga a entrar a Ecuador va a tener que ajustarse a las reglas de de la superintendencia del banco o el código de de que regula a los bancos y eso ya encarece a la manera en cómo se otorga estos créditos y para dolarización si hablamos de inflación menos del 2% y por qué me lo cobra si usted hoy ve el fenómeno en Ecuador si el costo del dinero está más de más o menos 5% más por eso es que Banco Pichincha le ofrece 5% tranquilamente porque necesita ese efectivo hay que entender también que los dólares nosotros no los imprimimos entonces cada dólar que se presta es también un dólar que de alguna manera no hay cómo recuperar entonces en parte es la regulación entonces si usted quiere realmente traer a la banca internacional va a tener también cambiar las reglas de juego cómo se hace este cómo se maneja en el mercado bancario financiero en el país la otra tendrá que ver con si es que no hay manera si es que es por la tasa de interés que es préstamos hay que ser un poco más creativo y de ahí tal vez pensar en que otra posibilidad es del mercado bursátil que usted directamente busca financiamiento en el mercado bursátil que puede resultar un poco más riesgoso pero puede ser hasta más barato ser entonces al final el sistema financiero lo que hace es mover el ahorro la inversión el precio de esto es la tasa de interés pero la manera en cómo funciona nuestro sistema financiero lo vuelve costoso y un poco oligopólico lo que vemos ahora también es el resurgimiento de cooperativas que tratan de pelear la otra manera de llegar a tener competencia también es la banca pública claro la banca pública también tiene sus nichos de mercado que podría ayudar y entiendo por qué viene esa pregunta por qué es tan caro cuando es dolarizado en parte es porque no hay suficiente competencia en parte es porque no hay suficientes fondos y en parte es porque las reglas en cómo se maneja esto lo hace relativamente caro entonces esos son realmente los retos que también tiene ese sistema financiero y por eso pongo la alternativa piense en fomentar tal vez el sistema bursátil para que entre en otra competencia muchísimas gracias doctor Lili agradecemos por su maravillosa ponencia y damos paso a la cuarta y última ponencia del día de hoy con la doctora Tatiana Pérez voy a leer brevemente su currículum especialista en derecho tributario y derecho administrativo phd en derecho universidad andina simón bolívar del ecuador universidad de valencia españa doctora en jurisprudencia graduada en la pontificia universidad católica del ecuador magíster en derecho económico y especialista mención en tributario de la universidad andina simón bolívar del ecuador docente universidad área de posgrado en temas tributarios y procesales administrativos del instituto de altos estudios nacionales y a él y en la universidad andina simón bolívar ha desempeñado a lo largo de su trayectoria profesional algunos cargos muy importantes como jueza de la corte nacional de justicia de la república del ecuador integrante de la sala de lo contencioso tributario y de la sala contencioso administrativa presidente de la sala contencioso tributario se desempeñó como jefa nacional del área jurídica administrativa asesora legal de auditoría tributaria jefa regional de la unidad de reclamos administrativos vocal del comité tributario y procuradora tributaria cargos que ocupó en el servicio de rentas internas nacional en el congreso nacional trabajó como asesora tributaria de la vicepresidencia del congreso también fue jefa del departamento legal de la corporación M&L y ediciones legales especiales muchas gracias entonces cedo la palabra a la doctora Maritza Tatiana muy bien quiero agradecer igualmente al instituto de altos estudios nacionales por la organización por la permitirnos debatir estos temas dentro de la comunidad tributaria algo que puntualmente se va a referir a las alternativas que hoy tenemos en la tributación para el periodo 2023-2024 quiero hacer un análisis con una introducción breve luego abordaré ya los temas puntuales de las alternativas y estableceremos algunas conclusiones quiero también saludar a nuestros alumnos a los docentes que hoy se han incorporado en esta tarea y en este trabajo de presentar algunas alternativas a los cambios que se están dando en la actualidad en el contexto actual el Ecuador como sabemos enfrenta varios fenómenos a consecuencia de las transiciones políticas económicas y sociales globales hemos salido de un periodo pospandemia por el COVID-19 hemos salido también de varias fases de crisis económicas por paros por la situación energética del país el precio del petróleo que ha ido variando hoy mismo estamos frente a situaciones futuras como el fenómeno del niño pero voy a ser muy puntual en la explicación justamente de este régimen de transición democrática que tuvimos a partir de la muerte cruzada el 17 de mayo del 2023 el presidente Guillermo Lazo pues decreta y expide una disposición para disolver la asamblea nacional la muerte cruzada en el caso del Ecuador se instituye en la constitución del 2008 nosotros antes no teníamos esta figura en donde el presidente puede disolver la asamblea nacional y en su caso la asamblea nacional puede revocar del mandato al presidente de la república la primera de las figuras establecida en el artículo 148 que es en este caso la disolución de la asamblea por parte del presidente de la república se ejecutó justamente en mayo del 2023 estableciendo seis meses de transición al gobierno para convocar a estas elecciones y como así ha sucedido el día de mañana 23 de noviembre va a posicionarse el presidente electo Daniel Novoa Guillermo Lazo es el primer presidente en aplicar este mecanismo legal mediante un decreto de muerte cruzada que sucede una semana antes de cumplir dos años en el cargo el mismo que ostentó desde mayo del 2021 y que concluiría oficialmente en el 2025 pero va a concluir el día de hoy justamente sus funciones la constitución establece varios criterios fundamentales para disolver esta asamblea nacional cuando lo hace a su juicio el presidente de la república es haberse abrogado funciones que no le competen constitucionalmente la forma reiterada o injustificada de obstruir la ejecución del plan nacional de desarrollo y la tercera por grave crisis política y conmoción interna que fue la alegada por el presidente Guillermo Lazo aplicada y luego con la competencia constitucional la corte constitucional ratificó justamente este accionar y esta facultad del presidente de la república con ello entonces el 17 de mayo se da esta muerte cruzada la sentencia interpretativa de la corte constitucional dio ciertas pautas justamente para la aplicación de esta figura de la destitución sea del presidente o presidente de la república o la disolución de la asamblea nacional como figuras constitucionales excepcionales previstas en nuestra constitución que podrían ser eventualmente activadas bajo los presupuestos establecidos en la norma suprema en el caso de la disolución de la asamblea en el artículo 148 que hemos dado lectura ya y estas figuras instituidas por el constituyente ecuatoriano en la constitución del 2008 han sido ejercidas en este caso por el presidente Lazo esta figura es un mecanismo nos dice la constitución de frenos y contrapresos equilibrar la balanza cuando existe abusos o del legislativo o del ejecutivo y que para provocar esa fuente diáfana y esa relación directa y uniforme que debe existir entre los poderes pues existe esta figura de antaño ya en otras legislaciones o normativas y que el ecuador lo adoptó en el año 2008 para nosotros fue muy interesante revisar esta figura como se va implementando en nuestro proceso la jurisprudencia constitucional estableció también como un mecanismo para armonizar estos desequilibrios entre los poderes para provocar y ser celosos guardianes dice la constitución y así como la corte constitucional del estado constitucional de derechos nuestro país es ahora un estado constitucional de derechos y justicia y esa división de poderes además de establecer competencias que permitan la función para cada una de las instancias o de las autoridades competentes permite también preservar la garantía de la libertad la división y por lo tanto de garantizar una independencia de los poderes bajo esta figura la corte constitucional estableció que no es un nuevo periodo de la ejecución de no es la consecución del nuevo periodo sino que va a ser otro periodo democrático y terminar con este periodo por eso es que bajo esta interpretación constitucional que hizo la corte no se convocó a una elección nueva por cuatro años sino a un periodo diferente para completar como lo va a ser el presidente electo Daniel Novoa el día de mañana él ya ha ofertado justamente ya una serie de pautas a relación a la nueva gestión que va a realizar y justamente eso es lo que nos conlleva hoy en esta reunión a establecer nos encontramos a noviembre del 2023 él va a ejercer estas funciones el nuevo lo van a través de la asamblea nacional el presidente de la asamblea electo Henry Crofle va a cenir la banda presidencial y esto lo hará en una conmemoración el día de mañana en este contexto nosotros tenemos que mirar entonces a futuro lo que resta del 2023 y el 2024 cuáles van a ser el panorama digamos que queda para el Ecuador para ello una serie de elementos ya me han antecedido en el tema cómo el Ecuador se ha introducido en el sistema de cooperación internacional a través de los distintos instrumentos internacionales como los acuerdos multilaterales del foro global y varios elementos que ha permitido al Ecuador estar a la saga también de la modernización del Big Data de la inteligencia artificial en el proceso de incorporación a las otras administraciones y formar esa administración tributaria global también nos ha informado la administración procesos de gestión como se han avanzado el doctor Julio Ruiz ofreció aquí una serie de herramientas que han incrementado la última herramienta Falcon que proporciona información de manera mucho más específica y muy rápida y oportuna para el control y gestión de los contribuyentes eso ha provocado también una serie de dudas y de procesos también que están en transición y el desarrollo ¿no? y por último la situación económica el profesor Pochunli ya nos ha dado esa amplia y con su experticia muy asequible para nosotros los abogados entender cómo la economía está en este momento para poder introducirnos en ella ahora bien en el caso ya de los ingresos tributarios ¿cómo está nuestro sistema hablar de una política? el presidente anunciado el presidente electo más bien dicho porque todavía tenemos en funciones al presidente Lazo el presidente electo el día de hoy hizo un anuncio fundamental va a presentar además de declarar al estado de excepción en el Ecuador va a enviar de manera inmediata como urgencia económica los dos proyectos sobre reforma tributaria y la reforma energética ¿no? que son prioritarios en su plan de gobierno en ello hay que mirar cómo es nuestra situación y el estatus quo del Ecuador en la parte tributaria hoy por un lado que los ingresos tributarios como el porcentaje del PIB en América Latina en el Caribe han recuperado su nivel previo a la pandemia en el 2021 gracias a la recuperación económica y los precios más altos de los productos básicos entonces hemos tenido un giro en América Latina ya voy a celebrar Ecuador ¿no? pero este es el proceso que se está dando con nuestros países vecinos el promedio nos dice la CEPAL de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB ha aumentado al 0.8 puntos porcentuales en el 2021 para llegar al 21.7 que es el mismo nivel que en el 2019 o sea estamos ya haciendo una recuperación tomamos en cuenta que el 2020 21 y 22 han sido años difíciles de pandemia post pandemia de recuperación y para el 2023 estamos volviendo digamos a las instancias como teníamos al 2019 ¿no? no hemos superado pero digamos si bien no como han dicho los expertos no tenemos una recuperación mirada desde el futuro como tendríamos deberíamos haber tenido ya para el 2023 pero en comparación con el 2019 hay ya una recuperación al menos inmediata que se está dando el promedio de esta recaudación como porcentaje del PIB en América Latina y el Caribe pues sigue siendo menor que el promedio de la OV ¿no? del 34.1% del PIB en el 2021 este es digamos el promedio de la recaudación en el porcentaje del PIB en la OV los países desarrollados pues tienen un porcentaje mucho mayor la CEPAC también nos hace una relación entre la recaudación tributaria y cómo ha variado en relación al PIB en países como Panamá o Brasil ¿no? esta proporción ha aumentado en general en 18 de los 25 países pero ha disminuido en los demás países el mayor aumento en un ejemplo se observó en Bélice con un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del año anterior pero ¿por qué? porque se beneficia de una recuperación en los ingresos relacionados con el turismo ellos están afincados en una de estas matrices de producción del turismo o de relación a sus ingresos afincado en el turismo el fuerte crecimiento también de los ingresos en Chile o en Perú y Brasil fue respaldado en cambio por precios más altos de las materias primas aumento en los ingresos de impuestos sobre bienes y servicios y que se dan resultado pues de una recuperación económica en estos países en América Latina los impuestos sobre bienes y servicios los impuestos indirectos como sabemos siguen siendo la principal fuente de ingresos tributarios representan un promedio del 50% del total de ingresos tributarios el Ecuador ha ido haciendo un sobrepeso más por los impuestos directos va apostando más por impuestos directos sin embargo como veremos ya en la recaudación tributaria desde este año sigue siendo fuerte la recaudación de los impuestos indirectos tanto IVA como ICE el impuesto al valor agregado representa el 29.9% del total de los impuestos que en América Latina se reciben es un gran porcentaje en cambio que los impuestos sobre la renta las utilidades han generado un 26.7% de los ingresos tributarios totales entonces tenemos una fuerza más en los impuestos indirectos que es también una meta de los gobiernos de forzar por ser más progresivos por confirmar los principios de la tributación los impuestos directos ir y reforzarse a los impuestos directos aun cuando como digo siguen siendo de mayor recaudación los impuestos indirectos como vemos solo el IVA representa casi el 30% de esta recaudación los sectores de hidrocarburos y minerías han dado un importante impulso a los ingresos públicos en la región ¿no? por eso por eso es que hoy existe una preocupación en relación a los ingresos petroleros en el Ecuador no solamente por dejar explotar el campo yazuní sino también por el proceso digamos que existe en América Latina de buscar otras fuentes de recursos ¿no? y dejar de lado esta fuente estativista más bien y hay una dinámica ¿no? en general de establecer un miraje distinto en el área de la economía por las consecuencias que puede haber ¿no? y nosotros lo tuvimos con la declaración de una consulta popular del pueblo ecuatoriano que ha resuelto por mayoría no seguir explotando los campos y determinados campos petroleros los ingresos relacionados con hidrocarburos han sido siempre un regente en la economía de nuestros países productores de petróleo han aumentado en un promedio del 2.1% del PIB al 2020 al 2.6% del PIB en 2021 y se estima que van a alcanzar el 4.2% en el 2022 lo propio en los ingresos mineros en los principales productores de minerales y metas que han aumentado esa presión al PIB del 0.68% al 2022 que se espera un 0.7% en relación ya a nuestro país y a las propuestas que se están realizando de términos generales se ha hablado de algunas propuestas hoy para una reforma tributaria primero la reducción de puntos sobre el IVA específicamente en actividades de la construcción al 5% dejarlo la tarifa del impuesto al valor agregado para hacer esta contrapropuesta digamos un análisis de esto que se está dialogando y comentando en el sistema tributario Ecuador debemos decir se ubica entre los países que menos impuesto al valor agregado cobra en la región hablando de América Latina y el Caribe en un porcentaje del 12% es uno de los que aplica la tasa también tasa cero para servicios de educación y salud tenemos la tarifa como ustedes saben 12 y 0% en un listado por ejemplo ocupa el primer lugar Uruguay con el 22% seguido de Argentina el 21% Chile el 19% Perú y República Dominicana el 18% Brasil el 17% en promedio varía según el estado México y Colombia el 16% donde siguen Honduras y Nicaragua con el 15% luego Bolivia Costa Rica y El Salvador con el 13% Ecuador Guatemala y Venezuela en el 12% Puerto Rico 11.5% Paraguay 10% y Panamá como sabemos es el IVA más bajo el 7% este promedio digamos que hace ver que nuestro país no tiene una tasa muy alta promedio en relación al impuesto al valor agregado a nivel mundial porque el promedio está al 15% entonces diremos que estamos en la media de América Latina por debajo de otros porcentajes hay 8 países latinoamericanos que se encuentran por encima de la media global Uruguay el 22% de Argentina el 21% son las naciones de América Latina donde los consumidores pagan más IVA con índices similares a los de muchos países de la Unión Europea mientras que Paraguay y Panamá 7% son los países que menos exigen en este punto en algunos países hay que indicar se debe abonar un IVA mayor que el estándar por el tabaco o las bebidas alcohólicas como es el caso de Chile México Panamá en otros se paga más por la telefonía celular y los servicios de internet o por los productos de lujo como es el caso de Chile tienen un IVA variable que va estableciéndose de acuerdo a esa tarifa hasta el 21% y se va estableciendo con tarifa variable esta propuesta en el caso del Ecuador el presidente electo ha mencionado que no se va a aumentar impuestos esa es su dinámica si crear incentivos tributarios para las empresas que creen empleos y pretende una reducción del impuesto al valor agregado del 12% al 5% en el caso del sector de la construcción para ello hay que hacer algunas consideraciones revisando esta propuesta que bueno contendrá la reforma tributaria como hemos visto ya desde mi punto de vista personal Ecuador en relación a América Latina se encuentra en esta media porcentual del impuesto al valor agregado con tasas altas del 22% al 21% y la más baja del 7% al 10% hablar de un 12% está entre la media entonces diremos que estamos dentro de un sistema que está dentro del promedio medio de su tarifa no estamos hablando de un IVA alto estamos hablando somos competitivos nuestros países cercanos con quienes competimos Ecuador Colombia perdón Perú y Colombia pues son países con IVAs más altos el IVA si bien es un impuesto indirecto que graba las manifestaciones mediatas de riqueza pues porque se dirige al consumo a la transferencia no como la renta que se dirige expresamente a la riqueza directa de una persona afecta como sabemos de manera directa al consumidor final quien en último término es grabado por este impuesto entonces esto se refleja en el precio recordemos que el IVA al ser un impuesto de valor agregado va haciendo efecto en cada etapa y transacción económica por ello es que sería indistinto desde mi punto de vista bajar o no el IVA en ciertas actividades pues el precio no se va a modificar necesariamente el consumidor asume el valor pagado por el impuesto entonces habría que mirar qué efecto va a tener definitivamente en el momento de un impuesto es o no un beneficio tanto más que ya está incluido en el precio en cambio lo que se afectaría a las arcas fiscales tomando en cuenta la recaudación fiscal y lo que representa el IVA en este parámetro habría que ver y medir el dejar esta recaudación cuánto implicaría 80 millones 50 millones porque se abre una brecha fiscal y esa brecha hay que cubrirla en la economía hay un como la contabilidad un ingreso un egreso en la economía igual tiene que ver un debe un haber tiene una salida un ingreso entonces porque la economía por principios jurídicos tiene que buscar la estabilidad y también esa seguridad entonces ese punto habría que mirarlo porque si eso beneficia desde otro punto y es un elemento de política tributaria pues está muy bien pero hay que mirar el efecto que se va dando para conocer ya en servicios orientales internos en la fuente que ellos establecen sus resultados de recaudación cortados a octubre del 2023 que es lo que han podido que es lo que informan en su página web han establecido que para la fecha hay una recaudación de 13.502 millones en comparación con el 2022 de 13.176 pero de este pastel que representan cada uno de los tributos en el caso del Ecuador hablamos de un impuesto a la renta que para el 2023 representa 4.607 millones a un IVA que representa 6.342 millones el caso del ICE 635 mil del ISD 829 o el caso de los otros impuestos que suman entre todos el patrimonio el 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 1.088 millones entonces estamos frente si vemos en este pastel definitivamente entre el ICE y el IVA representan una gran parte de la proporción de de su aporte sigue siendo el impuesto el IVA el impuesto estrella de la recaudación de la impulsión nacional porque sigue estando en 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 la cúspide de la recaudación entonces si estamos hablando de un proceso de recaudación pues debemos mirar cómo está la estructura del aporte que hacemos como ciudadanos a las arcas fiscales y eso se lo mira digo a través pues de 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 estos aportes las el segundo de las propuestas que está haciendo la reforma tributaria es establecer beneficios tributarios para el impuesto a la renta en el Ecuador específicamente establecer aquellas empresas que van a ofrecer empleo ¿no? para mejorar justamente la situación societaria ahora estos intentos ya se han dado en los anteriores gobiernos estimada doctora tiene cinco minutos muchas gracias y también del expresidente Lazo ¿no? se han hecho ya algunas propuestas hay que mirar que en general el impuesto a la renta de las personas jurídicas grava estos beneficios empresariales no distribuidos como dividendos e intereses la tasa legal del impuesto también suele diferir de esta tasa efectiva que es la que describe la carga que realmente debe soportar la empresa entonces una es la tarifa que encontramos ¿no? porque aquí también vamos a mirar cómo nuestro impuesto a la renta es o no es el más alto en relación a América a la Argentina tenemos una tasa del 22% o hasta el 25% en casos específicos pero si hablamos de una tasa del 22% también estamos en la tasa media de los países yo diría muy altas ni muy bajas en relación a los otros países que nos acompañan en América Latina y el Caribe al menos ¿no? pero de ese de ese porcentaje hay que mirar además cuál es la tasa efectiva de que se paga por parte de las empresas pues muchas veces usan múltiples mecanismos establecidos en la ley para reducir esta base imponible sobre lo que se aplica el tipo impositivo no nos referimos a una evasión ilegal sino a lo que se denomina el opción fiscal es decir estas herramientas esta economía de opción que usan las empresas para mejorar su recaudación y que hacen que logran una recaudación puntual oportuna de lo que se tributa usando prácticas que no son ilegales pero que son legítimas en ese sentido o sea legales en el sentido de aplicar estos beneficios y cómo se dan ya en la práctica aquí en este cuadro de la CELAC también que nos proporcionan en un estudio entre el CIAD y la CELAC nos presentan cómo opera ya en el caso de personas jurídicas esta tasa legal versus la tasa efectiva y miramos que en Guatemala tenemos un impuesto más alto del 25% la tasa efectiva es del 5.1% ¿no? básicamente en su aplicación así lo mismo vemos México con una tasa de impuesto a la renta mucho más alta el 30% Argentina el 30% pero su tasa efectiva es del 7.4% entonces tenemos una realmente una efectividad del 4.1% entonces en el caso dijémonos de Perú que es nuestro vecino el 29.50% con una tasa efectiva del 8.8% estamos hablando básicamente de un 3.3% en el caso de Ecuador nosotros nuestra tasa legal es del 22% en el caso del impuesto a la renta la mayoría como digo y la tasa efectiva es del 9.9% entonces tenemos una recaudación alta en impuesto a la renta en relación ¿no? con los otros países entonces tenemos una tasa legal del 22% promedio una tasa legal efectiva alta en recaudación frente en relación a los otros países si nos comparamos con la UVE muy seguramente estaremos por debajo pero hablando de América Latina tenemos un impuesto a la renta que mira este tema pero también se plantea esto beneficios fiscales del impuesto a la renta hay que considerar y aquí viene desde mi punto de vista que si bien los ingresos estamos hablando de 15.124 millones que ha percibido el presupuesto general el Estado no ha sido suficiente para sostener todos los gastos del Estado ¿no? hablando de los ingresos tributarios y sus fines el gasto público hoy se está hablando el ex ministro de finanzas que dejó sus funciones anunciaba que cuando finaliza el 2023 tendremos un déficit de 2.342 millones ¿no? y y el déficit podría llegar a diciembre a 3.500 millones básicamente Cordes ha indicado que esa brecha es mucho más alta de 5.000 millones que representa el 4% del PIB este déficit entonces ¿cómo se va a mirar? ¿bajo qué recursos se va a ver? ya se ha dicho aquí que va a haber mirada a la a la porte internacional de los préstamos financieros pero en el tema tributario ¿cómo se va a establecer este proceso? si tenemos todavía este déficit ¿no? entonces ya hemos establecido como bien digo varios beneficios tributarios se han dado ¿no? y aun cuando se ha refrescado el presupuesto porque ha habido un incremento en el aumento del precio no en relación al año anterior ¿no? si estamos comparando básicamente entre los precios estamos hablando de un precio entre 67 dólares frente a un precio que era mucho mayor al año anterior en todo caso lo que hay que establecer es justamente este tema de tener una tendencia de mantener un precio que no es el óptimo del precio del petróleo que va a afectar y que va a provocar este enfriamiento de la economía en el caso de de los impuestos a las personas naturales también tenemos que ver que va a venir un impuesto menor recordemos que hubo una una reforma junio del 2023 justamente para volver a establecer si bien no en los lineamientos del ejercicio 2021 para el 2022 y 23 el 2022 se eliminaron ciertos gastos pero para el 2023 se eliminan se aumentan los gastos personales entonces volviendo un sistema de justicia tributaria como lo teníamos pero sin embargo esto hay que tomar en cuenta que la deducción que se genera en las declaraciones de personas naturales va a generar un menor impuesto a la renta en el caso de personas naturales y eso hay que mirar lo futuro en relación a la recaudación o sea vamos a tener ya al próximo año una reducción en el pago de impuesto a la renta a personas naturales y de igual manera ¿no? ¿cómo vamos a cubrir esa brecha? esa es la pregunta la tercera propuesta de reforma tributaria creo que va a la seguridad jurídica Ecuador se ha establecido ha aprobado muchas reformas tributarias ¿no? en los últimos años y se anuncia hoy una nueva reforma el presidente electo ya ha anunciado varios temas en el área económica en lo que nos compete el anunciado ya que va a haber la reforma tributaria con estos beneficios que ampliar los beneficios tributarios o deducciones para las sociedades si tomamos en cuenta estas reformas que se han implementado ¿no? si bien muchas han generado más recaudación también hay que mirar aquellas que hoy por hoy hoy se han implementado para bajar la recaudación tenemos en primer lugar el impuesto al ISD ¿no? como ya que ya se ha mencionado aquí cuya tarifa empezó en 2.5 subió un 5% actualmente por disposición del gobierno actual el presidente Lazo este impuesto ha bajado ¿no? bajó ya para el 2022 y para este año teníamos una baja una baja trimestral del 0.25% hoy estamos en el orden ¿no es cierto? para empezar 3.5 pero en enero del 2024 bajará la tarifa al 2% entonces vamos a tener de un impuesto del 5% que ha ido bajando a la baja el 2022 2023 y el 2024 vamos a tener una tarifa del 2% estamos hablando de 3.75 a 3.52 pues un punto 5% en baja del ISD y ahí también vamos a tener una brecha ¿no? entonces hemos hemos ido a un sistema que ha sido mucho más de justicia tributaria ¿sí? pero hay que mirar el efecto en la recaudación también en el gobierno del expresidente Lenín Moreno se derogaron varias reformas tributarias como el impuesto a la plusvalía los impuestos ambientales ¿no? ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria para sopesar esto estableció las contribuciones únicas a las sociedades con patrimonios altos y estableció una contribución única temporal con eso pudimos aumentar si me dan cinco minutos para terminar por favor gracias la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia estableció entonces esta contribución temporal sobre el patrimonio de sociedades lo cual será pagado para estos ejercicios fiscales la LODE también estableció un régimen único voluntario intemporal y estas reformas también han implementado en los emprendedores y negocios populares tenemos este este nuevo sistema ¿no? entonces ¿cuáles son estas alternativas? yo hablo de impuestos ambientales ¿no? la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado creó esta este impuesto aquí lo voy a referir muy rápidamente en honor al tiempo para respetar el tiempo nuestros estudiantes que me siguen en la exposición van a hacerlo de manera muy puntual ¿no? en esta propuesta que está haciendo el gobierno para el impuesto redimible de las botellas ¿no? y yo lo que quisiera comentar ya para terminar a manera de conclusiones es entonces de estas alternativas ¿qué proponerla? ¿no? si el sistema tributario en primer lugar no es un recurso de emergencia para paliar el déficit este debe ser un régimen estable que brinde seguridad jurídica cuyas reformas deben ser esencialmente necesarias las alternativas de modificación en el régimen son escasas los incentivos tributarios y beneficios se han ido implementando consecutivamente sin mayor resultado como es el caso de ampliar la base de contribuyentes o mejorar la matriz productiva ¿no? no se han dado esos efectos en muchas de las deducciones más bien se han eliminado impuestos hoy por hoy incluso ¿no? pero yo creo que para dar soluciones alternativas porque ese es el tema de este seminario es enfocarnos yo leía en las composiciones de nuestros docentes alumnos esos aportes sobre cómo mejorar y gestionar la recaudación la diligencia tributaria en el control y gestión implementando de manera ampliada la mediación tributaria como una solución de conflictos ¿no? hay que plantear una reforma integral en la imposición subnacional de los GATS para generar su autogestión establecer un régimen de cooperación internacional que refuerce además la tributación de comercio exterior las aduanas un punto que lo tomó muy acertadamente el profesor Paul Chulí a través del control la sanción y nuestro planteamiento además termina con un miraje a la imposición de tributos ambientales y establecerlos como también no solamente mirar la recaudación sino mirar la política extrafiscal y los fines de la tributación hasta aquí mi exposición y muchas gracias muchas gracias Tatiana por su intervención entonces Tatiana nos habló la doctora de alternativas de la tributación dos ejes principales una reforma tributaria una reforma energética se pudo tener un panorama internacional de la situación del IVA y del impuesto a la renta Ecuador situado en una situación digamos promedio a nivel internacional y decir que las reformas que se plantean deben ser tomadas con mucho cuidado por un lado para no generar un incremento de la deuda un incremento del déficit y por otro lado en particular analizando el impuesto del IVA la reducción del sector de la construcción y bueno se tocaron en realidad muchos temas de una forma holística diría y bueno entonces pasaríamos en este momento después de esta importante intervención a las preguntas que tenemos por parte de los presentes entonces la primera pregunta es los impuestos directos deben ser preferentes al establecimiento de impuestos indirectos ¿cómo puede llegarse a aplicar la disposición constitucional en el Ecuador? Dicen los impuestos directos deben ser preferentes al establecimiento de impuestos indirectos ¿cómo puede llegarse a aplicar la disposición constitucional en el Ecuador? Muchas gracias si bien en el artículo 300 de la constitución digamos se prevé los principios constitucionales de la tributación uno de ellos la progresividad al cual debe hacerse preferencia entonces ¿cómo llegar a ello? una pregunta muy interesante ese es el propósito la administración así lo ha sabido conocer el doctor Julio Ruiz así lo aclarificó también ¿cómo dirigirnos a impuestos más progresivos al impuesto a la renta? porque ahí se nota claramente la contribución directamente relacionada al tributo y la capacidad contributiva ese es el fin creo de la tributación uno de los objetivos nuestro principio fundamental ¿qué va a pasar si es que nosotros seguimos estableciendo y fundamentamos nuestra recaudación en el IVA que es nuestro impuesto indirecto sin atropellar la norma constitucional? pues creo que es un proceso y para contestar esa pregunta es un proceso es un proceso que tiene que darse yo entiendo debe haber cambios también en nuestra normativa cambios cuando también se den cambios en la economía pero es un proceso que como digo debe buscar en primera fase la estabilidad también y la seguridad jurídica porque establecer como hemos visto más de 29 reformas 30 reformas yo miro cada vez en los medios de comunicación ya nos numeran las reformas que hay y reformas que muchas veces se vuelven se establecieron dos impuestos se las deroga ahora mismo estamos en discusión en la derogatoria hoy se ha ampliado porque para enero teníamos un ISD del 2% la reducción del ISD teníamos la eliminación del impuesto a las botellas plásticas y teníamos la eliminación del impuesto al banano entonces ya tenemos esa eliminación la corte ha dicho hasta que el gobierno se estabilice dejémosle un año más entonces creo firmemente que este principio hay que llegar a cumplirlo pero como todo es progresivo no podemos hacerlo de la noche a la mañana y tenemos que mirar primero como decía el doctor algo que me me llamó mucho la atención esta transformación productiva cuando demos este salto deberíamos progresivamente llegar al cumplimiento de cada uno de los principios y sobre todo al de progresividad que nuestra constitución le pone en prelación frente a los demás muchísimas gracias doctora Tatiana entonces pasamos con la segunda pregunta las alternativas de tributación por impuestos ambientales es un tema interesante que recomienda que recomendaciones se deberían tomar para que estos impuestos ambientales pues sean efectivos creo que no necesariamente hay que mirar a veces la recaudación tributaria como digo inicié esta ponencia el régimen tributario no debe ser una válvula de escape cada vez que la economía necesita los recursos hay otros procesos hay que mirar ingresos no tributarios hay que mirar otras formas también porque lo tributario debe tener una seguridad también una estabilidad por un lado pero también tenemos que ver los fines extrafiscales no todo es recaudación también tenemos como fines de la tributación la protección del medio ambiente las conductas ecológicas y socialmente respetables que debe tener el ciudadano y creo que este es un compromiso hoy por hoy de la tributación que debe mirar la protección de nuestra naturaleza mucho más que es un sujeto de derechos y para eso hay que mirar la reparación la reparación del medio ambiente que la tributación sea un mecanismo viable quizás cuando se derogó la ley de impacto ambiental o más bien dicho se lo declaró inconstitucional la ley de fomento ambiental la corte constitucional el año anterior el 2022 dejó sin efecto pero habría que mirarlo como un proceso de un sistema digamos que tenga que mirar o cuando se lo derogó en el gobierno de Moreno del presidente Moreno había que mirarlo también cuál era su fin cumplía o no su fin quizás no cumplía su fin pero no podemos por eso satanizar estos impuestos quizás la estructura no estuvo adecuada pero hay que mirar un proceso de reforma en los impuestos ambientales de nuevo muchas gracias pasamos con la tercera y última pregunta dice hemos visto algunos intentos de la administración tributaria nacional de simplificar el cálculo de impuesto a la renta estableciendo tarifas más bajas pero cambiando la base imponible de manera que se graben los ingresos brutos no cree que estos intentos desnaturalizan el concepto de renta y por tanto en estos casos el impuesto a la renta debería debería ser un impuesto directo al pretender el gravamen a los ingresos brutos y no la renta creo que sí en parte sí a veces la simplificación que es un principio también que debemos la administración se ha dirigido a un proceso de simplificación que resulta muy interesante efectivamente pero no debemos sopesar un principio contra otro quizás esta simplicidad aparente está provocando en cambio afectar el principio de capacidad contributiva porque no necesariamente quien más ingresos tiene es el que más gana porque no todas las en la economía no todo el rendimiento neto o la ganancia o la utilidad es igual en ciertas operaciones la ganancia puede ser el 1% en otras el 40% entonces creo que el desestimar los gastos deducibles por facilitar las declaraciones puede ser perjudicial también y lo vimos en el RIMPE en el régimen simplificado para ciertas actividades de menor nivel que fue de nuevo se reformó se estableció en base a los ingresos brutos vieron que fue contraproducente hubo ahora otra reforma entonces a veces estos pasos no son apropiados no en todos los casos hay regímenes que tienen que ser simplificados depende del nivel económico pero hay otros el de empresa sobre todo que yo creo que coincido con la pregunta con Héctor que hace una brillante pregunta sí definitivamente quizás ahí insoslayablemente dejamos un principio de aplicar por otro el de capacidad contributiva por la simplificación creo en mi opinión bueno agradecemos mucho a la doctora Tatiana y pasemos con los otros dos expositores dos estudiantes el primero es Ramiro Guerrero que cuenta con más de 16 años de experiencia en el área contable y de nómina de empresas comerciales industriales construcción logística inmobiliaria en donde se han llevado a cabo procesos de estados financieros cumplimiento tributario y cumplimiento laboral Ramiro Guerrero posee un título de ingeniero comercial con especialización en contabilidad y auditoría de la universidad politécnica salesiana y realizado cursos de devolución de impuestos seguridad industrial normas internacionales de formación financiera actualmente se desempeña en la firma de auditoría BDO en el área de outsourcing bajo el cargo de gerente técnico cedo entonces la palabra a Ramiro Guerrero muchas gracias también estamos participando en esta ponencia con mi compañera Mayra Salazar también presentando con muchísimo gusto mil disculpas pensé que eran dos trabajos distintos en cambio era la misma o sea era una presentación única entonces claro que sí con mucho gusto entonces vamos con Mayra Salazar que digamos Mayra una profesión destacada en el ámbito de la tributación y la administración de empresas es ecuatoriana una lleva conocimientos técnicos y experiencia práctica es ingeniera estadística por la universidad central del ecuador posee un máster en administración de empresas de la universidad internacional del ecuador ampliado su formación con master coach por la ICMA World Academy y un título en coach de liderazgo en la universidad de los hemisferios está cursando un máster en administración tributaria en IAEN y demuestra un compromiso continuo con la educación y aprendizaje en el ámbito profesional Mayra ha desempeñado roles claves como capacitadora y asesora administrativa en CERVEL capacitación y soluciones empresariales desde el 2020 enfocándose en la consultoría en administración tributación y talento humano se desempeñó en multigestión empresarial y tiene experticia en áreas clave como la consultoría en administración tributación gestión del talento humano y bueno se pudiera continuar mucho más pero en honor al tiempo pues esto es lo que se puede decir de Mayra Nabel Salazar deseo entonces el audio pues a estos dos expositores muchas gracias por la presentación bueno una buena noche con todos este nosotros vamos a hablar sobre el decreto 877 el cual comprende el decreto de ley de urgencia económica de creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables vamos a hablar vamos a hacer una introducción vamos a hablar de los elementos constitutivos las ventajas de este impuesto las desventajas y vamos a continuar a finales del 2011 se expidió la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado bajo la figura de decreto ley con la cual se creen algunos impuestos se otorgan beneficios y se modifican cuerpos legales dentro de los impuestos que crearon con esta ley está el impuesto redimible a las botellas plásticas el impuesto a la contaminación vehicular el cual fue derogado está la el cambio de la tarifa del impuesto a las sanidades de visas en el mes de enero del 2022 debido a que esta ley fue emitida mediante decreto ley y su forma contraviene los principios de unidad material y legalidad tributaria se declara su inconstitucionalidad y para evitar un vacío normativo se difieren los efectos hasta finales del ejercicio 2023 en el mes de septiembre de este año se emite el decreto 877 por el presidente Guillermo Lazo con la calificación de urgencia económica y se exponen los motivos por los cuales se debe mantener el impuesto revinible a las botellas plásticas por su gran contribución en el medio ambiente y generación de puentes de trabajo no obstante debido a que la asamblea se encontraba disuelta y por tanto no se podría tramitar esta reforma la corte constitucional debía analizar las razones por las cuales no se podía esperar la instalación de una nueva asamblea nacional existía la incertidumbre de que este impuesto pueda seguir vigente en el mes de noviembre en dos mil veintitrés la corte constitucional mediante autoverificación número cincuenta y ocho once y en veintitrés con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica resolvió ampliar el plazo de vigencia de estas normas que hasta la fecha continúan vigentes por la ley de comento ambiental y optimización de los ingresos del estado hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro los elementos constitutivos de esta ley son los siguientes la relación directa con el propósito principal disminuye la contaminación ambiental fortalece las acciones de mitigación y adaptación de cambio climático en lo que es el mejoramiento de la economía promueve el aprovechamiento de las botellas de plástico PET incentiva el reciclaje inclusivo y la economía circular es general se aplica a todas las personas empresas que importen produzcan o vendan botellas plástico PET como embotelladoras recicladoras que se encarguen de transformar estos residuos la base imponible se calcula en función al número de unidades plásticas PET embotelladas o importadas la tarifa es del 2% de 2 centavos de dólar estadounidense por cada botella plástica PET y se devuelve en su totalidad a los recicladores transformadores certificados dentro de las exoneraciones podemos ver que no se aplica al embotellamiento o importación de productos lácteos y medicamentos en botellas plásticas PET no retornables la coherencia temática sólo trata de operatividad del impuesto redimible a las botellas plásticas PET cumplimiento de sentencia constitucional establecer las necesidades de promover reformas legislativas para cumplir vacíos normativos evitar dispersión normativa el proyecto no se incluye disposiciones que no estén vinculadas al impuesto redimible a las botellas plásticas cedo la palabra a mi compañera Mayra Salazar muy buenas noches algunas de las ventajas del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables PET han sido las siguientes la primera ventaja es la ventaja de protección ambiental puesto que permite que las botellas plásticas no se acumulen en los botaderos de basura por cuanto su durabilidad es mayor a mil años y con su aplicación se busca disminuir la contaminación ambiental al incentivar la recolección y el reciclaje de este tipo de botellas plásticas la siguiente ventaja son los beneficios sociales ya que genera fuentes de empleo debido a su retribución económica fijada por cada botella plástica ya que busca reducir el desperdicio y promover la reutilización y el reciclaje fomentando la creación de oportunidades de negocio hay también beneficios económicos puesto que proporciona un fuerte incentivo para el reciclaje al establecer un impuesto que se devuelve únicamente a los recicladores transformadores certificados se promueve la recolección y el reciclaje de las botellas plásticas no retornables lo que contribuye a reducir la contaminación y fomenta la gestión sostenible de los residuos plásticos asimismo hemos determinado algunas desventajas de este impuesto como son el primero es el desorden las personas que realizan la recolección de botellas plásticas destruyen los contenedores de basura rompen fundas de basura en búsqueda de estas botellas plásticas dejando desparramada la basura y en consecuencia contaminando las calles además de que las personas dedicadas a la recolección de botellas plásticas utilizan medios de transporte inseguros improvisados que pueden provocar accidentes en las vías otra desventaja es el impacto en los productores y comerciantes puesto que el impuesto podría tener impactos desiguales en las empresas lo que podría afectar la competencia en el mercado de bebidas ya que las empresas más pequeñas podrían enfrentar dificultades para cumplir con los requisitos del impuesto en comparación con las grandes empresas además de la complejidad en la liquidación y pago la declaración liquidación y pago del impuesto pueden ser procesos complejos para los sujetos pasivos requeriendo cumplimiento seguimientos adicionales como conclusiones al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables tenemos la primera que es la creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables es una medida que refleja la creciente preocupación por los problemas ambientales como la contaminación plástica y la necesidad de fomentar prácticas sostenibles esta iniciativa también se alinea con los principios de la economía circular y el reciclaje inclusivo promoviendo la responsabilidad extendida del productor y la reutilización de materiales además que al grabar las botellas plásticas no retornables se crea un incentivo económico para la recogida y el reciclaje de estos envases lo que puede ayudar a reducir la cantidad de plásticos en los vertederos y en el entorno natural la implementación de un impuesto redimible no está exenta de desafíos y es fundamental garantizar que este impuesto no genere una carga financiera excesiva para las empresas embotelladoras los importadores y los recicladores puesto que podría derivar a un aumento de precios al consumidor como conclusiones al decreto 877 la corte constitucional estableció que para evitar un vacío normativo grave en materia impositiva y garantizar la seguridad jurídica era necesario diferir los efectos de la sentencia hasta el final del ejercicio fiscal 2023 sin embargo considerando que la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado fue declarada inconstitucional con efectos diferidos y que la norma regula diversas materias se abrió una fase de seguimiento de la sentencia para evitar un vacío normativo antes de que el nuevo órgano legislativo pudiera tomar decisiones adecuadas al respecto y finalmente se resolvió ampliar el plazo de vigencia de las normas reguladas por la ley de fomento ambiental hasta el final del ejercicio fiscal 2024 es decir hasta el 31 de diciembre del 2024 para cumplir con las consideraciones expuestas y notificar el cumplimiento de esta decisión gracias muchísimas gracias a estos dos expositores por este importante tema de reciclaje de las botellas de plástico que recordamos trae consigo trae consigo importantes beneficios sociales ambientales y económicos daría entonces paso a las debidas preguntas permítame un segundo por favor para revisar las preguntas a ver la primera pregunta dice es necesario es necesario aumentar los dos centavos de dólar como tarifa del impuesto a las botellas plásticas este es un impuesto incentivo si se aumentan los centavos podría encarecer el producto que se está vendiendo entonces esto también viene a crear un impacto en la economía posiblemente de los productores de las bebidas o en sí de los consumidores porque este impuesto podría ser asumido por el productor de las bebidas o transferirlo al consumidor final entonces entre más entre más la cantidad o los centavos se aumente mayor podría ser el impacto que podría tener ese producto como precio final muchísimas gracias vamos con la segunda pregunta el impuesto redimible a las botellas plásticas ayuda a la protección ambiental es beneficiosa de hecho actualmente he logrado conseguir un estudio hecha por la periodista Susana Morán donde ella explica que actualmente en Ecuador no se ha visto un efecto positivo en el impacto ambiental puesto que de todo los de todo el consumo de botellas plásticas al 2022 solo el 47% ha sido reciclado entonces ya estamos casi sin mal si no me equivoco más de 10 años con este impuesto y en todo este tiempo solo el 47% de todas las botellas plásticas en el 2022 fueron recicladas además que se ha visto también afectado por la recaudación de este impuesto ya que en este estudio ella menciona que se paga se devuelve más dinero del que se recaudó entonces hace referencia que en el 2023 los ciudadanos pagamos 323 millones por el impuesto y se devolvió 246 millones a quienes recuperaron y reciclaron ella indica que este impuesto está siendo puede estar siendo producto de algún tipo de mal uso para recaudar el dinero del estado a través de la devolución de este impuesto muchísimas gracias entonces a todos los expositores damos por concluido el evento agradecemos el instituto de altos estudios nacionales agradecemos a todos los participantes a todos los que nos siguieron a los que realizaron las debidas preguntas y bueno muchas gracias realmente con todos por esta grandísima oportunidad de poder profundizar estos temas tributarios y bueno les deseo una muy buena noche con todos muchas gracias